Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, un poco más. Li Qingue se quedó atónito y miró a Lu Yuan con curiosidad. ¿Cuánto es eso? La mirada de Lu Yuan los recorrió a los tres. Al ver sus miradas curiosas, las comisuras de su boca se torcieron. Alrededor de 800,000. Li Qingue. Si Tingyu. Shuangyue. Cuando los tres escucharon esto, todos quedaron estupefactos. El ambiente se volvió un poco incómodo. Un momento después, la boca de Shuangyue se torció y una mirada extraña apareció en su rostro. ¿Dijiste que esto es solo un poco? Lu Yuan tenía una mirada inocente en su rostro. No es muy diferente. ¿No son todas decenas de miles? Los tres volvieron a guardar silencio. Li Qingue finalmente recordó y miró a Lu Yuan de manera extraña. Hermano Yuan, ¿no estás siempre con nosotros? ¿Cómo puede tener tantos más puntos de contribución que nosotros? Al escuchar las palabras de Li Qingue, Si Tingyu y Shuangyue también reaccionaron y miraron a Lu Yuan confundidos. Lu Yuan originalmente pensó que no preguntarían. No esperaba que ella siguiera preguntando. Lu Yuan se rió secamente y dijo. Utilicé algunos trucos y fui al bosque de la noche oscura para cerrar la brecha espacial. Al mismo tiempo, ayudé a esos tres batles a ensalidiar con algunos problemas, no le cuentes a nadie sobre esto. Lu Yuan todavía planeaba cultivar de manera constante. Como mínimo, antes de avanzar al reino del dios de la batalla, todavía esperaba ser más estable. Después de todo, después de llegar al reino del emperador de la batalla, Lu Yuan podría desarrollar todos sus genes al nivel de dios. En ese momento, incluso si se enfrentara a un dios de la batalla, Lu Yuan no tendría miedo. Incluso si no fuera rival para él, con sus genes trascendentes de tipo espacial, nadie podría detenerlo si quisiera irse. Pero ahora, todavía faltaba un poco. Todavía tenía que recordárselo a la hermana Kingie y a los demás en caso de que salieran a hablar de eso. Según la comprensión de Lu Yuan de la hermana Kingie y los otros dos, deberían saber sobre este problema. Al escuchar las palabras de Lu Yuan, Li Kingie y los otros dos abrieron los ojos en estado de shock. Se habían quedado en la capa superior de la tierra de origen durante algún tiempo, por lo que comprendieron naturalmente lo difícil que era cerrar la brecha espacial. Los tres no esperaban que Lu Yuan, que había estado con ellos para resistir la marea de bestias, pudiera usar otros métodos para cerrar la brecha espacial. En su opinión, incluso un santo de batalla podría no ser capaz de hacer tal cosa. Ante este pensamiento, las pupilas de Li Kingie y Sitingyu se contrajeron. Li Kingie de repente envió una transmisión de voz a Lu Yuan y dijo, Hermano Yuan, ¿fuiste tú quien mató al perro verde en el mundo real? Sitingyu también envió una transmisión de voz. ¿A Yuan, eres la persona misteriosa que mató a la bestia mutada de nivel santo en el planeta Daki? Lu Yuan se quedó atónito cuando escuchó la transmisión de su voz. ¿De verdad lo adivinaron? Lu Yuan los miró a los dos y no lo negó. ¿Cómo adivinaste? Preguntó con una sonrisa. Al escuchar la pregunta de Lu Yuan, los dos confirmaron naturalmente que Lu Yuan era el misterioso experto que mató a la bestia mutada de nivel santo. Sus pupilas se contrajeron y sus rostros se llenaron de sorpresa y emoción. ¿Realmente eres tú? ¿No es porque no estabas allí? Aunque tuvimos algunas conjeturas la última vez, no mostraste ninguna fuerza que pudiera matar a una bestia mutada de Saint, así que solo fue una suposición. Sin embargo, esta vez en el bosque de la noche oscura, demostraste que eras mucho más fuerte que un emperador de batalla. Supusimos que ya tienes la fuerza de un battle de Saint. Li Kingie envió mentalmente. Si Tingiu asintió en silencio. Cuando Lu Yuan escuchó esto, de repente entendió. En comparación con el viejo maestro Li Xingayi y los demás, la hermana Kingie y la maestra estaban más familiarizadas con él. Aunque Lu Yuan generalmente mantuvo un perfil bajo y solo mostró su fuerza cuando se apresuraba a clasificarse, y también ocultó la mayor parte de su fuerza, la hermana Kingie y el maestro tenían una cierta suposición sobre él en función de su comprensión de él y el anterior situación. Por supuesto, la razón más importante seguía siendo la cuestión de los puntos de mérito. De lo contrario, probablemente solo sospecharían un poco, ¿verdad? Al pensar en esto, los labios de Lu Yuan se torcieron. ¿Quién sabía que habría tal situación en esta asignación? Sonrió y transmitió su voz. De hecho soy yo. Sin embargo, no le digas a nadie por el momento. Todavía tengo que cultivarme adecuadamente. Li Xingayi y Xi Tingyu se miraron. Li Xingayi envió una transmisión de voz confundida. Por supuesto que no le diremos a nadie, pero hermano menor Yuan, ¿cómo puedes ser tan fuerte? A pesar de que eras un genio en la ciudad de Chile, ¿no eras tan exagerado? Comparado con Xi Tingyu, Li Xingayi había visto a Lu Yuan subir paso a paso. Naturalmente, estaba más desconcertada por la fuerza de Lu Yuan. Cuando Lu Yuan escuchó esto, se quedó en silencio. Se preguntaba si debería contarle a Li Xingayi sobre su capacidad para desarrollar genes trascendentes. Después de todo, este asunto era bastante serio. Sin embargo, Lu Yuan lo pensó y dio una explicación aproximada. Según su comprensión de la hermana Xingayi y su mentor, no debería haber ningún problema. Lu Yuan creía que no le dirían a nadie. Sonrió y transmitió su voz. Tienes que mantenerlo en secreto. Al escuchar esto, Li Xingayi y Xi Tingyu quedaron atónitos. Los dos abrieron los ojos y miraron a Lu Yuan sin comprender. Estaban estupefactos. La conmoción provocada por las palabras de Lu Yuan fue mucho mayor que cuando Lu Yuan había obtenido más de 800,000 puntos de mérito y estaban seguros de que Lu Yuan era el misterioso experto que había matado a la bestia feroz mutada de nivel santo. Nunca habían oído que los genes que habían tallado pudieran evolucionar. Li Xingayi envió una transmisión de voz a Lu Yuan en estado de shock. Hermano Yuan, ¿es cierto lo que dijiste? ¿Podría realmente evolucionar? Esto, esto es realmente increíble. No solo Li Xingayi, sino que el rostro originalmente serio de Xi Tingyu también tenía una expresión extraña. Su voz tembló cuando transmitió su voz a Lu Yuan. Si ese es el caso, entonces, a Yuan, ¿podría ser que todos tus genes trascendentes actuales son? Al ver que ya lo había dicho, Lu Yuan sonrió y dijo telepáticamente. Así es. Todos mis genes trascendentes están en el nivel santo. Li Xingayi y Xi Tingyu respiraron profundamente y miraron a Lu Yuan en estado de shock. Al ver las expresiones cambiantes de Li Xingayi y Xi Tingyu, Shuang Yue frunció el ceño ligeramente y preguntó confundido. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué siento que ustedes tres me están ocultando algo? Lu Yuan tosió secamente. En comparación con Li Xingayi y Xi Tingyu, se conocen desde hace más de tres años. Lu Yuan los conocía muy bien y naturalmente confiaba en ellos. Sin embargo, Lu Yuan solo podía ver a Shuang Yue una vez al año durante el Año Nuevo. No tuvo muchas oportunidades de conocerla, por lo que no la conocía muy bien. Por lo tanto, no le dijo a Shuang Yue. Li Xingayi y Xi Tingyu volvieron a sus sentidos. Al ver que Lu Yuan no le dijo a Shuang Yue, naturalmente no dijeron mucho. Aunque eran amigos jurados de Moong Frost y confiaban en ella por completo, este era el secreto de Lu Yuan. Creían que si Lu Yuan quería decírselo, se lo diría él mismo. Li Xingayi sonrió y palmeó el hombro de Yue Shuang. Nada. Estamos hablando de algo interesante. Yue Yue, si quieres saber, ¿por qué no te casas con mi hermano y dejas que te lo cuente? El bonito rostro de Yue Shuang se puso rígido. Miró a Li Xingayi y se sonrojó. Luego, miró a Lu Yuan y dijo. Tos, entonces hablaremos de eso en el futuro. Oh. Stinky Yue Yue, ¿en realidad no me rechazaste directamente? Li Xingayi miró a Shuang Yue en estado de shock. Incluso Si Tingyu miró a Shuang Yue con sorpresa. Sabían cómo Moong Frost trataba a otros hombres. Yue Shuang sonrió a Li Xingayi y Si Tingyu. ¿Qué ocurre? ¿Ustedes dos no se negaron? Li Xingayi y Si Tingyu se congelaron y en silencio miraron hacia otro lado. Lu Yuan, que era el centro de la conversación, tosió torpemente y dijo. ¿Todavía quieres más bestias? Li Xingayi y los otros dos volvieron a sus sentidos. Li Xingayi sonrió y dijo. Entonces vamos a tratar con un poco más. Lu Yuan asintió y relajó ligeramente el vórtice espacial, permitiendo que una pequeña porción de las bestias feroces se precipitara. Li Xingayi y los otros dos subieron a su encuentro. La marea de bestias continuó. No mucho después, tres rayos de luz volaron desde lejos. Lu Yuan levantó la cabeza y vio que eran Gladys y los otros dos Battle Signs. El clon de sombra que dejó en el bosque de la noche oscura ya los había visto regresar, por lo que no se sorprendió. Después de que Gladys y los otros dos Battle Signs regresaron, lo primero que vieron fue el denso vórtice espacial. Luego, miraron a Lu Yuan, cuyo rostro estaba ligeramente pálido. Este joven humano es realmente bueno. Si la suspiró. Se las arregló para bloquear más de la mitad de la marea de bestias por sí mismo. Incluso Dumbar, que tenía un aura violenta, asintió levemente y dijo con voz profunda. Este joven tiene un futuro brillante por delante. Me temo que no será peor que nosotros en el futuro. Incluso podría ser más fuerte que nosotros. Gladys pensó en el apóstol del desastre de antes, y su hermoso rostro se volvió pesado. Ella dijo con indiferencia, simplemente no sé si todavía tiene tiempo para crecer. Al escuchar esto, las caras de Dumbar y Silas se volvieron pesadas. Después de un momento de silencio, los tres regresaron a la ciudad. No hicieron ningún movimiento para suprimir la marea de bestias. Solo vieron al grupo de guerreros genéticos matar a las bestias mutadas. Para ellos, estas bestias mutadas no representaban una amenaza, y sería tan comido para ellos sofocar la marea de bestias. Sin embargo, para los otros guerreros genéticos, esto fue un mérito para su crecimiento. Los tres Battle Signs, naturalmente, no lo harían ellos mismos. Sin embargo, no mucho después, las llamas verdes en el bosque de la noche oscura comenzaron a extinguirse lentamente bajo la presión de la voluntad de la tierra de origen. Las bestias mutadas que aparecieron en el bosque de la noche oscura disminuyeron gradualmente, y la marea de bestias se calmó gradualmente. Esto hizo que el grupo de guerreros genéticos que estaban cazando bestias mutadas se sintieran un poco aturdidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó la marea bestia tan rápido? Llamas de color rojo oscuro se arremolinaban alrededor de su cuerpo. Las llamas se convirtieron en una lanza y atravesaron a una bestia mutada de Battle Emperor. Ella frunció el ceño ligeramente y miró a las bestias mutadas que se estaban volviendo cada vez menos sorprendidas. Nina, Shiazi y los otros Charm Genius también miraban hacia adelante en estado de shock. Lógicamente hablando, la fuente de la mutación es muy grande. Esta marea de bestias debería durar al menos unos días, ¿verdad? No, mira en dirección a la selva negra. Shiazi miró frente a ella y preguntó desconcertada. Todos levantaron la cabeza y abrieron los ojos en estado de shock. Porque descubrieron que el fuego verde en el bosque de la noche oscura se había vuelto muy tenue en este momento. La oscuridad una vez más cubrió la luz verde sombría, como si estuviera a punto de volver a su estado original. Esto hizo que el grupo de genios de la raza Night Charm revelara expresiones de sorpresa. En este momento, un emperador de batalla de encantamiento nocturno que los estaba protegiendo dijo. Parece que Santa Gladys ha calmado la fuente de la mutación. No pasará mucho tiempo antes de que termine la marea de bestias mutantes. Al escuchar esto, todos parecían iluminados. Veo. No era solo del lado de Night Charm. Todos los guerreros genéticos de toda la línea defensiva lo habían descubierto. Sus rostros mostraban una pizca de insatisfacción. Terminó tan rápido. Sí, esto es demasiado rápido. Con el hermano Lu Yuan alrededor, es muy fácil para nosotros cazar bestias feroces esta vez. No tenemos que preocuparnos por la seguridad. Estaba pensando en aprovechar este tiempo para acumular más puntos de mérito. No esperaba que terminara tan rápido. No es así. Solo he obtenido un poco más de mil puntos de contribución. ¿Cómo puede ser eso suficiente? Solo tengo alrededor de dos mil yuanes. Suspiro, si tan solo pudiera durar un poco más. Y, mientras todos discutían, Lu Yuan, Li Qingye y los otros dos no se sorprendieron. Todos sabían que la fuente de la mutación había sido pacificada. Después de todo, habían recibido puntos de mérito por esto. A pesar de que Li Qingye y los otros dos no obtuvieron los puntos de mérito por sí mismos. No mucho después, había cada vez menos bestias mutadas. Lu Yuan también eliminó el vórtice espacial. Las bestias mutadas restantes no fueron suficientes para que todos las compartieran. Lu Yuan no estaba interesado en los últimos puntos de mérito. Con solo suprimir la fuente de la mutación, Lu Yuan obtuvo 850,000 puntos de mérito. En la marea de la bestia, Lu Yuan también obtuvo casi 400,000 puntos de mérito. En total, Lu Yuan obtuvo un total de 1,22 millones de puntos de mérito. Esta fue una cifra astronómica para cualquier monarca de batalla, incluso para los emperadores de batalla. Solo un santo de batalla podría sacar tantos puntos de mérito. Lu Yuan todavía estaba un poco sorprendido. Con tantos puntos de mérito, no habría ningún problema con sus recursos de cultivo. Aparte de los puntos de mérito, también estaba el aura desconocida de estas bestias mutadas. Después de eso, el cubo de evolución continuó transformándose, y la gama de auras desconocidas absorbentes también continuó expandiéndose. Como mínimo, el aura desconocida de todas las bestias feroces mutadas muertas en un radio de cientos de kilómetros fue absorbida por Lu Yuan, incluidas las cinco bestias feroces mutadas de nivel santo. Sin embargo, incluso después de absorber el aura desconocida de toda la marea de bestias, el cubo de evolución de Lu Yuan aún no completó su evolución. Se pudo ver que el aura desconocida requerida para la transformación de cada cubo de evolución estaba aumentando. Sin embargo, Lu Yuan también planeó ir al área donde se encontraba la grieta espacial para ver si había algún aura desconocida que pudiera absorberse del área donde murieron los pocos miembros de la Orden de los Desastres Naturales. El aura desconocida se disiparía con el momento de la muerte. Sin embargo, solo habían pasado unas pocas horas. Lógicamente hablando, el aura desconocida de un emperador santo y batalla no debería haber desaparecido tan rápido. Pensando en esto, Lu Yuan sonrió a Li Qingye y a los otros dos detrás de él. La marea de las bestias ha terminado. Regresemos y descansemos primero. Estoy un poco cansado. Al escuchar las palabras de Lu Yuan, Li Qingye y los otros dos naturalmente no tuvieron objeciones. Todos sabían que cuando Lu Yuan estaba resistiendo la marea de bestias, incluso fue a ayudar a calmar la grieta espacial. Debe haber hecho un gran esfuerzo. Está bien. Li Qingye asintió apresuradamente. Regresemos entonces. Si Tingyu asintió. ¿Quieres que te dé un masaje personal? Preguntó Xuanyue con una sonrisa. ¿De qué estás hablando? Li Qingye miró a Xuanyue. Apestoso Yue Yue, ¿de qué estás hablando? Lu Yuan estuvo un poco tentado, pero cuando pensó que todavía tenía que ir a la grieta espacial para echar un vistazo, solo pudo negarse a regañadientes. Regresemos primero. Él sonrió. Lu Yuan trajo a Li Qingye y a los otros dos de regreso a la casa alquilada usando movimiento espacial. Después de luchar durante unas horas, Li Qingye y los otros dos estaban un poco cansados. Regresaron a sus habitaciones a descansar. Después de regresar a su habitación, el cuerpo de Lu Yuan desapareció de donde estaba. En el bosque de la noche oscura, las llamas verdes que contenían un aura malvada ahora solo quedaban en unos pocos lugares. Sin embargo, el bosque fue severamente dañado. Algunas áreas fueron carbonizadas por las llamas verdes y aparecieron rastros de corrosión en el suelo. También hubo algunas áreas donde las bestias mutadas se volvieron locas. Por supuesto, también hubo algunas áreas donde las secuelas de la batalla entre los apóstoles del desastre y Lu Yuan y los demás habían causado estragos. Lu Yuan se paró en el aire y miró a su alrededor. Era un desastre, cenizas y humo por todas partes. Esta era el área donde habían muerto los tres apóstoles del desastre. No mucho después de que apareciera Lu Yuan, sintió que una densa aura desconocida se fusionaba en su cuerpo. El Evolution Cube tembló, y luego una luz azul oscuro brilló. Lu Yuan sintió que su cuerpo se sublimaba y evolucionaba nuevamente. Lu Yuan estaba encantado. Esto significaba que el Evolution Cube había comenzado a transformarse nuevamente. La luz azul oscuro duró mucho tiempo. Cuando la luz azul oscuro desapareció, había un poco de deslumbrante luz estelar que fluía dentro del Evolution Cube. Se veía muy deslumbrante. Comparado con antes, parecía contener un sinfín de misterios. Lu Yuan colocó su conciencia en el cubo de evolución. Con un destello de su voluntad, sintió como si hubiera aparecido en el universo. Su mirada miró hacia abajo a todo el universo, observando el nacimiento de la galaxia y la destrucción de la galaxia. Ese fue el cambio de todo el universo. Este sentimiento sólo duró un momento antes de que Lu Yuan volviera a sus sentidos. Todavía había un rastro de confusión y conmoción en sus ojos. No entendía lo que había visto antes. ¿Cuál era la conexión entre el Evolution Cube y el universo? Lu Yuan adivinó en su corazón y volvió a mirar el cubo de evolución. Descubrió que ya no tenía el mismo efecto que antes. Lu Yuan retractó su mirada y exhaló ligeramente. Comprobó las nuevas funciones del Evolution Cube después de que se había transformado. La evolución de los genes trascendentes seguía siendo la misma que antes. Todavía no hubo cambios en la evolución de los elementos que se agregaron a la cadena de genes. Durante la última transformación, los elementos que se agregaron a la cadena genética ya podrían alcanzar el límite superior del nivel divino. Hasta ahora, este límite superior no se había roto. Lu Yuan estaba un poco decepcionado, pero sintió que era natural. ¿Quizás el límite más alto era el nivel divino? ¿O necesitaba otras condiciones para romper el límite superior? Lu Yuan recordó de repente los pocos lugares en la Tierra de origen cuando estaba conectado a las clasificaciones de los Hijos del Cielo. Tal vez podría encontrar la respuesta allí. Lo más importante a la transformación fue que el límite superior de la evolución de los objetos externos había cambiado. Ahora, el límite superior de Lu Yuan para la evolución de elementos externos había alcanzado el nivel de santo. A esta velocidad, si se transformara nuevamente, Lu Yuan podría aumentar el límite de evolución de los elementos en el mundo exterior al grado divino. Sin mencionar el futuro, justo ahora, significaba que Lu Yuan podría convertirse en un alma sagrada. Si lo subastara, definitivamente obtendría muchos cristales espirituales. Lu Yuan exhaló levemente y su cuerpo desapareció de donde estaba. Llegó a la ubicación de la grieta espacial. Por supuesto, la grieta espacial ya se había disipado y el cielo había vuelto a su estado de calma. Lu Yuan levantó la cabeza y miró la ubicación de la grieta espacial. Había volutas de aura desconocida fusionándose en él. Había muy pocos de ellos, mucho menos que los tres apóstoles del desastre de antes. Lu Yuan levantó las cejas y sintió que esto debería haber sido dejado atrás por los pocos miembros de la Orden del Desastre Natural de nivel emperador de batalla. Parecía que la grieta espacial en sí misma no tenía un aura desconocida. Aunque Lu Yuan estaba un poco decepcionado, no pensó que hubiera un gran problema porque ya lo había adivinado. Después de absorber el aura desconocida dejada por los emperadores de batalla, Lu Yuan miró a su alrededor y confirmó que no había sobrevivientes de la Orden del Desastre Natural. Luego, dio un paso adelante y desapareció. Al momento siguiente, Lu Yuan regresó a su habitación. Se estiró y tomó una ducha antes de acostarse en la cama para descansar. En el mundo real. En un planeta estéril que ardía con llamas verdes y estaba bañado con una luz maligna. Había un enorme palacio sentado en la cima de una alta montaña. Había patrones verdes circulando en el palacio, y parecía tener un significado extremadamente profundo. Una persona común probablemente se volvería loca con sólo mirarlo. En el centro del palacio había un salón con cuatro pilares de piedra y una antorcha verde oscuro ardiendo en la pared. Un apuesto hombre elfo con una túnica verde estaba sentado con las piernas cruzadas en una silla alta, con volutas de niebla verde saliendo de su cuerpo. En este momento, la alta puerta de hierro frente a la silla alta se abrió de repente. Entró una mujer que vestía una túnica verde con runas rojo sangre bordadas en las mangas. Tenía un rostro hermoso y un par de cuernos rojo sangre en la frente. Cuando ella entró, el hombre elfo abrió los ojos. La antorcha verde oscuro en la pared de repente formó una columna de fuego, iluminando el salón originalmente oscuro. La hermosa mujer se arrodilló sobre una rodilla y dijo. Arzobispo, la grieta que conduce a la tierra de origen se ha cerrado. Una luz verde brilló en los ojos del hombre elfo mientras miraba en silencio a la mujer de abajo. Un sudor frío apareció en la frente de la mujer. Ella bajó la cabeza y no dijo nada. Después de un momento de silencio, sonó la suave voz del hombre elfo. ¿Sabe usted la razón? No puedo decirlo. Cerró por ese lado. ¿Qué pasa con Bridge y los otros dos? La hermosa mujer bajó aún más la cabeza. No salió. Sin embargo, ya hemos confirmado que la grieta efectivamente conduce a la tierra de origen. El plan de seguimiento debería deberse a que a los tres no les está yendo bien y debería haber un problema. El elfo asintió en silencio. Dado que ese es el caso, he logrado mi objetivo. Sí, arzobispo. La hermosa mujer sonrió. Está bien. El elfo asintió levemente. En ese caso, comencemos el siguiente paso. Sí, señor. El hombre elfo agitó su mano levemente y la hermosa mujer se puso de pie. Ella hizo una reverencia y se retiró, cerrando la puerta. En el pasillo, la hermosa mujer exhaló suavemente y se dio la vuelta para irse. Pronto, la hermosa mujer regresó a su oficina. En este momento, llamaron a la puerta. La hermosa mujer miró hacia arriba y dijo con frialdad. Adelante. La puerta se abrió y entró un hombre bajo, de piel oscura, vestido con una túnica verde con patrones blancos bordados en los puños. Mi señor. ¿Qué pasa? La hermosa mujer dijo casualmente. Bueno, recibimos un mensaje de un creyente de que le quitaron un clavo. El oponente parece ser un santo muy poderoso. HMM. ¿Qué región? Galaxia de la nube blanca, ubicada en el planeta Daki. Una bola verde de luz apareció en la mano del hombre. Una imagen apareció en el aire sobre la bola de luz. Era una zona oscura. En la oscuridad, un perro verde y flaco peleaba con un apuesto joven. Aparecieron innumerables clones de sombra y surgieron todo tipo de técnicas de combate. La imagen estaba un poco borrosa y saltaba de vez en cuando. No mucho después, la imagen desapareció a la luz de las estrellas. La hermosa mujer miró la escena que desaparecía y se quedó en silencio por un momento. Ella entrecerró los ojos y dijo. ¿Un gastón de Monoun clasificado como santo está realmente muerto? Interesante. ¿En el planeta Daki? ¿Qué tipo de planeta es ese? En realidad, existe tal maestro. ¿Dónde están los creyentes locales? Señor, esto es algo desconcertante. El planeta Daki es un poder de tamaño mediano en el campo estelar de la nube blanca. Aunque tiene muchos emperadores de batalla, nunca ha producido un santo de batalla. El discípulo local es un discípulo de rango 3. Jule su fuerza está en la etapa inicial de Battle Emperor. Trajo un huevo de bestia mutado al planeta Daki con el objetivo de mutar el planeta Daki, Después de recibir esta información, contacté a Jule, pero me di cuenta de que no podía contactarlo. Probablemente estaba muerto. En cuanto a quién es el santo que encontró Gastón de Monoun, todavía no tenemos ninguna información sobre él. No coincide con los battle signs humanos que hemos reunido antes. Al escuchar esto, la hermosa mujer se recostó en el exquisito sofá tallado, entrecerró los ojos y pensó por un momento. Luego, dijo lentamente. En ese caso, enviemos a alguien al planeta Daki para investigar primero los antecedentes de ese santo. Luego, haremos un plan. Bueno, que se vayan al norte. Señor Dubey, sí, lo entiendo. El hombre asintió. Adelante. La hermosa mujer agitó la mano y el hombre rápidamente se fue y cerró la puerta. En el nivel superior de la tierra de origen, Dark Knight City. Lui Yuan abrió los ojos y miró por la ventana por costumbre. El cielo fuera de la ventana estaba oscuro. De vez en cuando, aparecían pequeñas grietas espaciales y luego sanaban rápidamente. Lui Yuan se quedó atónito por un momento. Entonces, recordó que parecía estar en el nivel superior de la tierra de origen. Escaneó la runa de batalla genética con su mente. Sintiéndolos uno, veintidós millones de puntos de mérito, Lui Yuan sonrió. Luego, Lui Yuan fue a lavarse y salió de la habitación. En la sala de estar, Li Qingy estaba sentada en el sofá, mirando algo. Lui Yuan se acercó para echar un vistazo. Las comisuras de su boca se torcieron ligeramente y se dio cuenta de que Li Qingy estaba jugando minijuegos en su teléfono. Aunque no había señal en Originsur's Grounds y no podía hacer llamadas, aún podía jugar minijuegos. Li Qingy estaba jugando muy en serio y sólo reaccionó cuando Lui Yuan se le acercó. Miró a Lui Yuan y dijo con una sonrisa. Hermano menor Yuan, ven y siéntete a mi lado. Lui Yuan se sentó junto a Li Qingy. Li Qingy inmediatamente colocó sus piernas sobre el regazo de Lui Yuan y encontró una posición cómoda para acostarse. Lui Yuan se quedó sin palabras. En este momento, la puerta se abrió y vio a Xi Tingyú saliendo. Después de ver a Lui Yuan, Xi Tingyú sonrió y asintió antes de acercarse. Después de caminar, vio a Li Qingy acostado en el sofá. Xi Tingyú miró a Li Qingy y sonrió. A Yuan, la mimas demasiado. La mirada de Li Qingy no se apartó del teléfono. Ella sonrió malvadamente y dijo. ¿Tingyú también quiere intentarlo? Vamos, no me importa de todos modos. Las piernas del hermano Yuan son muy cómodas. Lui Yuan se quedó atónito y miró a Xi Tingyú. La bonita cara de Xi Tingyú se sonrojó ligeramente. Luego, se sentó en el sofá frente a ellos con una expresión seria y dijo con calma. No soy tan infantil. Tsk tilde tilde. Li Qingy apoyó en silencio sus delicados pies contra cierta parte del cuerpo de Lui Yuan. Lui Yuan se congeló y rápidamente agarró la pierna de Li Qingy. Xi Tingyú lo miró brevemente, luego miró hacia otro lado como si no lo hubiera visto. Miró a Lui Yuan y dijo. A Yuan, ahora que tienes más de un millón de puntos de mérito, ¿cuáles son tus planes? ¿Quieres seguir acumulando puntos de mérito o cultivarte primero? Al escuchar esto, Li Qingy también miró a Lui Yuan, luego retiró la mirada y movió los pies inquietamente. La espalda de Lui Yuan rozó sus piernas y se deslizó lentamente hacia arriba. Inmediatamente se congeló. Lui Yuan pensó por un momento y dijo. Mentor, ¿qué hay de ustedes? Xi Tingyú pensó por un momento. También hemos recibido alrededor de 50,000 puntos de mérito esta vez. Es mucho más que antes. Planeamos cultivar por un periodo de tiempo. Entre estos 50,000 puntos de contribución, una parte de ellos eran 10,000 que Li Qingy y los otros dos habían obtenido de la grieta espacial de Lui Yuan. Los otros 40,000 puntos de contribución se obtuvieron de la liberación continua de bestias feroces de Lui Yuan para que pudieran matarlas fácilmente. Aunque en comparación con Lui Yuan, esta cantidad de puntos de mérito era muy pequeña, como emperador de la guerra, 50,000 puntos de mérito eran en realidad muchos. Normalmente, matar a una bestia mutada de nivel emperador solo le daría de unas pocas docenas a 100 puntos de mérito. Eso requeriría matar a más de 500 bestias mutadas de nivel emperador. —¿Dónde está la hermana Qingy? Lui Yuan miró a Li Qingy. —Los tres estamos juntos, dijo Li Qingy. La lluvia siniestra es la intención de la hermana. —Hermanito Yuan, ven a jugar conmigo. Li Qingy frunció el ceño ligeramente y le entregó el teléfono a Lui Yuan. Lui Yuan lo tomó impotente y dijo. —En ese caso, me cultivaré por un periodo de tiempo. Li Qingy dijo con envidia. —Tienes tantos puntos de mérito. Después de absorberlos todos, tu fuerza probablemente aumentará mucho nuevamente. —No puedo evitarlo. ¿Quién me pidió que fuera tan talentoso? Lui Yuan sonrió. En este momento, la puerta se abrió de nuevo y Yuan Yuan salió. Ella sonrió y dijo. —El talento de Ai Yuan es de hecho el mejor que he visto. No pasará mucho tiempo antes de que se convierta en un emperador de batalla o incluso en un santo de batalla. En este punto, Xi Qingy dijo. —Sí, después de que usemos nuestros puntos de contribución, no iremos a cazar bestias feroces contigo. Con tu fuerza, seremos una carga demasiado pesada. Li Qingy y Zhuangyue asintieron. —Sí, Tingyu tiene razón. Originalmente quería llevarte a volar, pero no esperaba que me llevaras a volar. Li Qingy dijo con tristeza. Lui Yuan se quedó atónito por un momento. —Entonces, sonrió. Hablemos de eso después de que hayas usado todos tus puntos de mérito. No hay prisa por decidir ahora. Lui Yuan planeó darles mejores armamentos genéticos y amuletos de un solo uso si tuviera cristales adicionales. Tendrían más cartas de triunfo, e incluso si él no estuviera cerca, estarían a salvo. Al escuchar las palabras de Lui Yuan, Li Qingyue y los otros dos lo pensaron y sintieron que tomaría algún tiempo, por lo que asintieron y no dijeron nada más. —Entonces, ¿deberíamos regresar a la ciudad ahora? Date prisa y regresa e intercambia tus puntos de contribución. Li Qingyue lo esperaba con ansias. Lui Yuan sonrió y estaba a punto de hablar cuando alguien llamó a la puerta. Lui Yuan y los demás quedaron atónitos y miraron en dirección a la puerta. Qingyue se acercó y abrió la puerta. Afuera de la puerta había un hermoso encantamiento nocturno. Su aura era poderosa y debería ser una emperadora de batalla. Al ver Night Charm, Yue Yuan estaba un poco confundido. —¿Hola, quién eres? Night Charm Battle Emperor sonrió. —Hola. Estoy aquí por orden de Lady Gladys para buscar al joven maestro Lui Yuan. Lui Yuan, naturalmente, escuchó la conversación en la puerta y reveló una expresión de sorpresa. Naturalmente, sabía que Gladys era la Battle Saint de la raza Night Charm, una de las tres Battle Saints de antes. Sin embargo, Lui Yuan no esperaba que Santa Gladys lo buscara. —¿Por qué lo estaba buscando? Lui Yuan estaba un poco desconcertado. Li Qingyue y Qingyue también miraron por la puerta. —Hola, estoy aquí. Lui Yuan se levantó y sonrió. —Cuando Battlelegodiene y vio a Lui Yuan, sus ojos se iluminaron ligeramente y sonrió. —Joven maestro Lui Yuan, ¿puedes venir conmigo? Lui Yuan pensó por un momento. Aunque Gladys era una santa de la batalla, Lui Yuan no podía retenerla mientras no captara el poder del espacio. Incluso si se incluyeran los dos demonios habitantes de dos cabezas y el enano estelar Battle Saint, seguiría siendo lo mismo. Lui Yuan sonrió y asintió. —Ya que el santo de la batalla me ha invitado, iré. Lui Qingyue miró al emperador de la batalla del encanto nocturno, luego miró a Lui Yuan y dijo. —Entonces tienes que tener cuidado. Lui Yuan sonrió. —No te preocupes. —Lo entiendo. Lui Yuan caminó hacia la puerta y siguió a Night Charm Battle Emperor fuera de la casa alquilada. Después de bajar las escaleras, Lui Yuan miró al emperador de batalla IME y preguntó confundido. —Mayor, ¿por qué la mayor santa Gladys me busca? Night Charm Battle Emperor sonrió. —Mi nombre es Berrit. —¿Puedes llamarme señorita Berrit? —Yo tampoco lo sé. Lo sabrás cuando conozcas a Lady Gladys. Lui Yuan sonrió y asintió. Después de un momento de silencio, Violet sonrió y dijo. —Oh, claro, tengo que agradecerte por ayudarnos durante la marea bestia esta vez. Si no fuera por ti, la marea bestia no habría sido tan fácil de detener. Mucha gente podría haber muerto. Para los guerreros genéticos que no eran de la raza Night Charm, podrían irse si realmente no pudieran detener la marea de bestias. Sin embargo, la raza Night Charm no pudo. No importaba cuán intensa fuera la marea de bestias, tenían que detenerla. Si Dark Knight City fuera destruida, sus pérdidas serían demasiado grandes y no podrían soportarlo. Originalmente, con la escala de esta marea de bestias, las pérdidas del Night Charm probablemente no serían pequeñas. Sin embargo, debido a la presencia de Lui Yuan, casi no hubo daños y la marea de bestias fue bloqueada. Por esto, Violet estaba naturalmente muy agradecida con Lui Yuan. Lui Yuan sonrió cuando escuchó las palabras de Violet. —Sólo estoy haciendo esto por puntos de contribución. La señorita Violet es demasiado educada. Mientras los dos conversaban, pronto llegaron al centro de Dark Knight City. Era una mansión de color rojo oscuro con las palabras Dark Knight Manor grabadas en la puerta. Era la mansión del señor de Dark Knight City. Violet dio a Lui Yuan a través de los controles de los guardias de Charm y rápidamente entró en la residencia. Llegaron a un espacioso salón de recepción. Los edificios de Charm eran negros y rojos, o rojo oscuro. Los edificios y los muebles estaban tallados con magníficos diseños, y las mesas y sillas del salón eran iguales. Después de entrar al salón, Lui Yuan miró a su alrededor y descubrió que ya había dos personas en el salón. Una de ellas era Santa Gladys, que estaba sentada a la cabecera de la mesa. La otra que desconcertó un poco a Lui Yuan fue en realidad Ana. Lui Yuan la miró sorprendido. Miró a Lui Yuan y asintió levemente. Lui Yuan también retractó su mirada y le sonrió a Santa Gladys, que estaba sentada en la parte superior de la mesa. Hola, señor Gladys. ¿Puedo saber por qué me está buscando? Gladys sonrió y suspiró, no he prestado atención a la situación en Witte Cloud Galaxy durante algunos años. No esperaba que un genio como tú apareciera en Witte Cloud Galaxy. Esta es la suerte de nuestro Witte Cloud estar fiel, he llamado Estás Aquí para agradecerte por bloquear la mayor parte de la marea de bestias para nuestra ciudad de la noche oscura y reducir nuestras pérdidas. Por esto, planeo darte 300,000 puntos de mérito como regalo de agradecimiento. Jeje, en comparación con los armamentos genéticos y los genes trascendentes, nosotros no sé lo que necesitas, pero los puntos de mérito se pueden cambiar por lo que quieras. Entonces, creo que es mejor darte puntos de mérito. Cuando Lui Yuan escuchó esto, una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Aunque Lui Yuan había bloqueado muchas mareas de bestias, ¿no era demasiado este punto de mérito? Uno tenía que saber que se trataba de 300,000 puntos de mérito. Anteriormente, Lui Yuan sólo había otorgado 500,000 puntos de mérito por pacificar una brecha espacial tan grande. La dificultad de resistir estas mareas de bestias y pacificar la grieta espacial no estaba en el mismo nivel en absoluto. Lui Yuan sonrió. Mayor, me estás dando demasiados puntos de mérito. Lo que hago también es acumular puntos de mérito para mí. No tienes que darme tantos puntos de mérito. En términos generales, incluso los emperadores de batalla necesitarían mucho tiempo para acumular tantos puntos de mérito. Lui Yuan no esperaba que Santa Gladys estuviera tan dispuesta. Al escuchar las palabras de Lui Yuan, ambos no pudieron evitar mirar a Lui Yuan. Especialmente Violet, quien estaba sorprendida. 300,000 puntos de contribución fue una gran suma de trascendentes. Lui Yuan en realidad no lo quería. Gladys sonrió. Jeje, como alguien del Witte Cloud estar fiel, debes tener algún conocimiento de la raza Night Charm. Además de casarnos con genios de varias razas, también invertimos en jóvenes genios con gran potencial. Puedes tratar este mérito como nuestra buena voluntad y inversión para ti. Será mejor que lo aceptes. Al escuchar esto, Lui Yuan reveló una mirada de comprensión. Ya que Señor lo ha dicho, entonces lo aceptaré. Dado que Gladys estaba expresando la buena voluntad de Night Charm, Lui Yuan, naturalmente, no podía rechazarla. Obviamente, era mejor tener más amigos que enemigos. Además, la raza Night Charm era extremadamente poderosa y tenía un maestro de nivel de santo de batalla. Lui Yuan sintió que no sería un problema construir una buena relación con la raza Night Charm. Por supuesto, había una pequeña parte de la razón por la cual la raza de Night Charm era una gran belleza, pero era solo una parte muy pequeña. Al ver que Lui Yuan estuvo de acuerdo, Gladys reveló una sonrisa. Entonces, una mirada coqueta apareció en su bonito rostro. Como dije antes, Charm está acostumbrada a casarse con otras razas. Ella es descendiente directa de nuestra reina y el genio más talentoso de la generación más joven. Puedes interactuar más. Lui Yuan se quedó sin palabras. Él la miró con una expresión extraña. Anteriormente, Lui Yuan tenía una vaga suposición de que ella estaba aquí. Él no esperaba que fuera realmente similar a una cita a ciegas. Cuando escuchó esto, asintió con la cabeza a Lui Yuan. Una expresión tímida apareció en su bonito rostro, pero no se opuso demasiado. Para la raza de Night Charm, elegir pareja era uno de los asuntos más importantes en su vida. Tenía expectativas muy altas, pero la fuerza y el talento de Lui Yuan eran extremadamente fuertes y también era muy guapo. Ella estaba naturalmente dispuesta a conocerse mejor. Por supuesto, el resultado final requeriría algo de tiempo para entender y confirmar entre sí. La expresión de Lui Yuan era un poco extraña cuando asintió levemente hacia ella. En términos de talento, ella era más fuerte que Yebe. Probablemente era la chica más fuerte que conocía a Lui Yuan. Además, también era guapa. Lui Yuan definitivamente no la odiaría, pero no le gustaba. Después de todo, no estaban familiarizados entre sí. A lo sumo, pensó que era guapa y le echó unas cuantas miradas más. Sin embargo, dado que Gladys lo había dicho, Lui Yuan, naturalmente, no la rechazaría directamente. Incluso si no funcionó, fue bueno tener más amigos. Gladys sonrió y dijo. Si ese es el caso, entonces déjanos que eches un vistazo. Se puso de pie y miró a Lui Yuan. Vamos, Lui Yuan. Te llevaré a la ciudad de la noche oscura a dar un paseo. En comparación con la mirada confiada en su rostro que Lui Yuan vio antes, ya no tenía esa expresión arrogante en su rostro. Lui Yuan miró a Gladys, luego se puso de pie y asintió. Entonces tendré que molestarte. Lui Yuan la siguió fuera del pasillo. Los dos caminaban uno al lado del otro en el camino. Lui Yuan miró el costado de su rostro y sonrió. La primera vez que conocí a la señorita Ana fue en el restaurante Mignintenuit de Cloud City. En ese momento, mi fuerza no era muy diferente a la tuya. No esperaba que nos conociéramos algún día. Después de pensarlo un poco, sacudió la cabeza y dijo. ¿Restaurante de medianoche? No te noté en ese momento, pero tu talento es más fuerte que el mío. En poco tiempo, me superaste en el ranking de los hijos del cielo y te convertiste en el primero en el ranking del rey. Ahora, así rompió en el reino de Battlemonarch. Me dejaste a mí, a Ian Lian y a Imen atrás. En este punto, se volvió para mirar a Lui Yuan con una expresión complicada. Ahora, en realidad puedes confiar en tu propia fuerza para bloquear al menos la mitad de los ataques de una marea bestia a gran escala, siento que ya ni siquiera puedo verte la espalda. Siempre he creído que no soy inferior a los demás, pero cuando te enfrento, siento que no hay esperanza de superarte. A veces, cuando lo pienso, todavía me siento un poco indispuesto. Lui Yuan no esperaba que fuera tan directa. Él sonrió y dijo. Todos tienen sus propias oportunidades. Me temo que no pasará mucho tiempo antes de que su fuerza mejore mucho, señorita. Gracias, dijo ella con una sonrisa. Entonces tomaré tu bendición. Solo llámame Ana. Mis amigos me llaman así. Entonces puedes llamarme Lui Yuan o I Yuan. Lui Yuan sonrió. Ella asintió y dijo. Después de llegar a la tierra de origen, siento que mi fuerza está lejos de ser suficiente. Después de que ocupe el primer lugar en el ranking rey, tendré que recluirme. Espero que la próxima vez que nos encontremos, la brecha entre nosotros puede reducirse un poco. Cuando Lui Yuan escuchó esto, las comisuras de su boca se torcieron ligeramente y una expresión extraña apareció en su rostro. Esto, era demasiado difícil reducir la brecha. Lui Yuan no le dio un golpe, pero sonrió y dijo. Entonces deberías cultivarte bien. Planeo volver pronto a la clasificación monarca. Con tu fuerza, no hay duda de que ocuparás el primer lugar en el ranking monarca. Te felicitaré de antemano. No estoy mintiendo, dijo como si estuviera diciendo la verdad. Después de todo, después de presenciar la fuerza de Lui Yuan, no pensó que nadie pudiera ser más fuerte que Lui Yuan en el nivel de Battlemonarch. Los dos conversaron mientras salían de Dark Knight Manor. Luego, pasearon por la ciudad de la noche oscura. De hecho, solo había estado en Dark Knight City dos o tres veces y no estaba muy familiarizada con ella. Sin embargo, la razón por la que Gladys le pidió que llevara a Lui Yuan a dar un paseo fue solo para dejarlo solos. Lui Yuan y Anastasia lo sabían, así que simplemente caminaron y conversaron. Después de comprar durante unas horas, intercambió información de contacto con Lui Yuan. Después de eso, se despidió de Lui Yuan. En la mansión de la noche oscura. Cuando regresó a su patio, vio a Xiazi, Nina y algunos otros charm genios que habían llegado al nivel superior de Originsur's Grounds. Estas personas eran todos reyes de batalla, y todos eran genios que se habían mantenido en el ranking de prodigios. Cuando la vieron, se les iluminaron los ojos y se acercaron a ella. Nina la miró con curiosidad y dijo. Su Alteza, ¿por qué Lady Gladys lo está buscando? Xiazi la miró con una expresión complicada. Escuché de los guardias que vieron entrar a Lui Yuan y luego ustedes salieron juntos. ¿Podría ser que Lady Gladys quiera emparejarlos a ustedes dos? Al escuchar esto, los demás la miraron con envidia. Después de la marea de bestias anterior, todos pensaron que Lui Yuan era casi el compañero ideal. Con una cara tranquila, ella dijo. Lady Gladys solo quiere que sea amiga de Lui Yuan. Lui Yuan, los ojos de Nina instantáneamente se pusieron verdes. ¿Por qué la llamaba tan íntimamente? Y dijo que solo estaba haciendo amigos. La miró y dijo. Tos, Tos, su Alteza, intercambió información de contacto con el joven maestro Lui Yuan. Dígame también la información de contacto del joven maestro Lui Yuan. Xiazi y los demás no dijeron nada. Solo miraban en silencio. Sin responder, ella los miró y dijo con seriedad. Su desempeño en la marea de bestias esta vez fue tan malo. Si no fuera por los pocos Dao Protectors, todos ustedes habrían muerto. En realidad, todavía tenía el humor para pensar en eso, el asunto de Lui Yuan. Debería cultivarse bien primero y aumenta su fuerza. ¿No oíste lo que dijo Lady Gladys? La fuente de la mutación esta vez no es una fuente ordinaria, sino que ha intervenido alguien de la orden de desastres naturales. Me temo que habrá un cambio importante en los niveles superiores de la tierra de origen. ¿No vas a cultivarte apropiadamente? Xiazi, Nina y los demás quedaron atónitos cuando escucharon eso. Abrieron la boca, pero no supieron cómo replicar cuando vieron lo severa y fría que era. Después de todo, lo que dijo tenía sentido. Los pocos se miraron y sintieron que parecía haber algo mal. En este momento, ella dijo, a continuación, supervisaré tu cultivo. Si tu fuerza no es suficiente, me temo que será difícil para ti protegerte en los próximos cambios importantes. Sí. Xiazi, Nina y los demás estuvieron de acuerdo impotentes. En la zona residencial. Lui Yuan regresó a su apartamento alquilado. En la sala de estar, Li Qingy y los otros dos estaban comiendo. Lui Yuan se acercó y se dio cuenta de que los platos en la mesa eran los platos especiales de charm. El encanto prefirió asar frutas y carne junto con algunos condimentos únicos. Los platos que hizo eran un poco extraños, pero el sabor no estaba mal. Era una mezcla de agrio, dulce y picante, y estaba delicioso. Li Qingy y los otros dos comieron felices. Al ver el regreso de Lui Yuan, los ojos de Li Qingy y los otros dos se iluminaron y rápidamente miraron a Lui Yuan. Li Qingy preguntó con preocupación. Hermano menor Yuan, ¿estás bien? ¿Te hizo algo Santa Gladys? Lui Yuan sonrió. Ayudé a Dark Knight City a bloquear una gran parte de la marea de bestias. ¿Por qué Saint Gladys me haría algo? Shuang Yue dijo. Puede que ese no sea el caso. Charm es una raza famosa de la alta sociedad. ¿Quizás ese santo quiere comer la hierba tierna? Lui Yuan se quedó sin palabras. Sintió que si Shuang Yue se atrevía a decirle esas palabras frente a Santa Gladys, probablemente sería boceteada hasta la muerte. Li Qingy y Xi Tingyu, por otro lado, estaban en alerta máxima. Evaluaron a Lui Yuan como si lo hubieran atrapado en el acto. Lui Yuan tosió secamente y dijo. Hermana Shuang Yue, ¿estás pensando demasiado? Saint Gladys solo me preparó un regalo para agradecerme por ayudar a The Night Charm a defender Dark Knight City. ¿Gracias? ¿Qué es? Li Qingy preguntó con curiosidad. 300.000 puntos de mérito. Lui Yuan sonrió. 300,000. Los tres abrieron los ojos en estado de shock. Shuang Yue dijo con una sonrisa. Incluso si detuviste la marea de bestias, ella no necesitaba tantos méritos, ¿verdad? Debe haber un trato indescriptible. Las miradas de Li Qingy y Xi Tingyu se volvieron agudas. Lui Yuan se quedó sin palabras. Miró a Shuang Yue, a quien le gustaba causar problemas, y dijo débilmente. Saint Gladys dijo que era la amabilidad de Night Charm. Después de todo, soy tan fuerte. ¿No es normal que los demás piensen bien de mí? Los tres asintieron. Luego, Shuang Yue miró a Lui Yuan y preguntó con curiosidad. Entonces, ¿a qué genio del encantamiento nocturno le pidieron que se hiciera amigo tuyo? ¿Qué hay de ella? Lui Yuan. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Tosió secamente y miró hacia otro lado bajo las agudas miradas de Li Qingy y Xi Tingyu. Antes de alejarse, Lui Yuan miró a Shuang Yue. ¿A esta mujer le gustaba hablar de estas cosas? Ejem, es Agastasia. Li Qingy levantó una ceja y sonrió con malicia. Vaya, ¿no es esa raza de Night Charm, el genio más fuerte de la generación más joven? ¿Así que era ella? Parece que la raza de Night Charm realmente piensa muy bien de ti. Bajo las miradas de las tres personas, Lui Yuan se sintió un poco avergonzado. Tosió secamente y cambió de tema. ¿Un, cuando vamos a volver a Aven Repairing City? Al ver que Lui Yuan había cambiado de tema, Li Qingy frunció ligeramente los labios y no dijo nada más. Estamos listos, dijo Xi Tingyu con una sonrisa. Podemos irnos en cualquier momento. Shuang Yue miró la comida restante en la mesa. No estoy comiendo. Entonces vamos. Lui Yuan usó el movimiento espacial y trajo a Li Qingy y a los otros dos de regreso a Aven Repairing City. Los cuatro llegaron al Merit Hall en el centro de Aven Mending City. El Merit Hall era un enorme edificio negro como boca de lobo. La gente iba y venía frente al edificio alto, y estaba muy animado. Después de todo, para los guerreros genéticos en los escalones superiores de la tierra de origen, el intercambio de puntos de mérito era algo cotidiano. Independientemente de si quisieran o no, cada guerrero genético eventualmente cazaría bestias mutadas. Después de todo, las bestias mutadas existían en casi todas las regiones. Incluso si un guerrero genético solo quisiera cazar bestias ordinarias, aún encontraría bestias mutadas. Por lo tanto, cada guerrero genético tendría más o menos algunos puntos de contribución que podrían intercambiarse por artículos. Después de que los cuatro entraron, siguieron la guía del automata y llegaron a una sala de intercambio individual. Había muchas de esas salas de intercambio en el Merit Hall. ¿Qué piensas cambiar por? Lu Yuan miró a Li Qingye y a los otros dos con curiosidad. Estoy planeando cambiar por una mejor espaza larga, dijo Li Qingye después de pensarlo un poco. Cambiaré el resto por recursos de cultivo. También quiero cambiar por un conjunto de armadura de batalla, sonrió Shitingyu. Entonces, quiero intercambiar por recursos de cultivo. Entonces cambiaré a un bastón mágico, dijo Shuangui. Lo he estado usando desde que era un rey de batalla y no he encontrado uno mejor. Con tantos puntos de mérito, fue suficiente para cambiarlo por otro. El resto también se puede cambiar por recursos de cultivo. Lu Yuan escuchó la conversación entre los tres y pensó por un momento. Él sonrió y dijo. No necesitas cambiar tu armamento genético. Puedo darte algunos recursos. Si Lu Yuan comprara un armamento geno de rango 6, no requeriría muchos cristales para evolucionarlo a clase imperial. El costo sería mucho más bajo que si lo comprara para sí mismo. Para Lu Yuan, fue una completa pérdida de puntos de mérito comprarlo aquí. ¿Lo preparaste para nosotros? Li Qingye se sorprendió. Lu Yuan sonrió. Sí, tengo algunos armamentos genéticos decentes. Puedes intercambiarlos por recursos de cultivo y cultivar bien. Cuando te quedes sin puntos de mérito, avísame. Prepararé algunas cosas para ti. Shuangui movió su largo cabello y un rubor apareció en su rostro. ¿Cómo puedo hacer eso? A Yuan, si lo preparas para nosotros, necesitaremos muchos puntos de mérito. Lu Yuan sonrió. No hay necesidad de puntos de mérito. Tengo otros canales. ¿Sin puntos de mérito? Los tres estaban aún más sorprendidos. Se miraron el uno al otro, y la atmósfera quedó en silencio. Al ver que Lu Yuan no tenía intención de decir más, Li Qingye pensó por un momento y sonrió con maldad. Dado que el hermano pequeño Yuan lo ha dicho, entonces no me pondré de pie en la ceremonia. Mientras hablaba, pellizcó la cara de Lu Yuan. ¿Es este el sentimiento de ser la amante del hermano menor Yuan? Lu Yuan también reveló una sonrisa malvada. La sonrisa de Li Qingye se congeló. Se aclaró la garganta y miró hacia la pantalla frente a ella. Ella murmuró suavemente, entonces déjame ver a qué debo cambiar. Si Qingyu sonrió. Una pantalla apareció frente a ella y comenzó a revisar los artículos que quería comprar. Con un pensamiento, apareció una pantalla de luz frente a Lu Yuan. La pantalla de luz era similar a la casa de subastas de Ciudad Nube Blanca. Parecía un enorme centro comercial, pero todos los tesoros que contenía estaban vinculados a la tierra de origen. Solo se podían canjear con puntos de mérito. Lu Yuan había seguido a Li Qingye y a los otros dos al Merit Hall para echar un vistazo antes, pero no estudió los tesoros del interior con cuidado. Esta vez, tuvo tiempo suficiente para echar un buen vistazo. Lu Yuan primero miró la lista de genes trascendentes. Para ser honesto, Lu Yuan todavía tenía algunos genes trascendentes de grado emperador en sus manos. Sin embargo, estos genes trascendentes no eran particularmente deseables para Lu Yuan. Además, debería haber una gran cantidad de preciosos genes trascendentes en el Merit Hall que vino con la tierra de origen. Lu Yuan de repente pensó en el gen trascendente del tipo de tiempo en el que había estado pensando antes. Quizás había uno aquí. Al pensar en esto, un rastro de anticipación brilló en los ojos de Lu Yuan y rápidamente comenzó a buscar. Buscó en la lista de genes trascendentes y buscó genes de tipo temporal según las palabras clave. Pronto, los ojos de Lu Yuan se iluminaron con un toque de sorpresa. Realmente hubo uno. Pero pronto, la sonrisa en el rostro de Lu Yuan se congeló. Reinicio de tiempo, tipo de tiempo, gen trascendente de Saint-Tierre, precio. Uno billón de puntos de mérito. Lanza del tiempo, tipo tiempo, gen trascendente de clase emperador, seis mil millones de puntos de mérito. Detener el tiempo, tipo de tiempo, gen trascendente de nivel Overlord. Las comisuras de la boca de Lu Yuan se torcieron. ¿No era esto un poco demasiado ridículo? Solo había tres de ellos, y solo el time stop de nivel de Sr. Supremo solo costó 20,000,000 puntos de mérito. El nivel más alto de Saint-Rank en realidad requería uno billón de puntos de contribución. ¿Qué era un billón de puntos de mérito? Lu Yuan solo necesitaba alrededor de 500,000 puntos de mérito para sofocar una de esas fuentes de mutación. Un billón de puntos de mérito equivalía a sofocar dos millones de esas fuentes de mutación. ¿No era esto demasiado ridículo? ¿Podría incluso un dios de la batalla hacer eso? Incluso si quisiera hacerlo, el tiempo necesario se calcularía en miles de millones de años, ¿verdad? Esta fue solo la calificación para comprar este gen trascendente. Incluso los dioses de la batalla podrían no ser capaces de inscribir con éxito un gen trascendente de tipo temporal de nivel Santo, ¿verdad? Lu Yuan miró la introducción de la técnica de combate para Time Restart. Esta habilidad de combate podría consumir poder espiritual y restablecer el tiempo a un cierto período de tiempo dentro de un cierto rango. Cuando Lu Yuan vio este efecto, inmediatamente pensó que si el rango de reinicio fuera su propio cuerpo, no podría recuperar su estado infinitamente. Este y Lu Yuan no pudo evitar sentir que su cuero cabelludo se adormecía solo de pensarlo. Sin embargo, este reinicio de tiempo de nivel Santo estaba demasiado lejos para Lu Yuan. Planeaba fijar su objetivo en una parada de tiempo. 20 millones de puntos de mérito. Si Lu Yuan trabajó duro, aún debería tener la oportunidad de obtenerlo dentro de un período de tiempo. El efecto de Time Stop fue detener el tiempo dentro de un cierto rango. Dentro de este rango, además de que el usuario del avión de combate tenía un flujo de tiempo normal, todo lo demás tenía un flujo de tiempo cero, incluidas las diversas técnicas de combate que atacaban. Sin embargo, debido a que solo era un gen trascendente de nivel Lord, había un límite para este estancamiento. Este dominio de estancamiento del tiempo fue fácilmente destruido por poderosas fuerzas. Además, no importa cuánta energía espiritual se haya consumido, solo se puede detener por un período de tiempo muy corto. Una técnica de combate como la de Lu Yuan era algo útil para un guerrero genético de alto nivel. Sin embargo, su utilidad no fue tan grande como la de un gen trascendente de alto nivel. Para Battle Signs y Battle Gods, grabar genes trascendentes de grado santo y dios con energía de ley poderosa fue definitivamente más útil que un gen trascendente de grado señor. Después de todo, un gen trascendente de nivel de señor supremo ni siquiera podría proporcionar el efecto de las leyes. En otras palabras, incluso si uno inscribiera Timestop, no sería capaz de comprender el poder del tiempo. Sería demasiado inútil. Para los guerreros genéticos de bajo nivel, Timestop era definitivamente una super técnica de combate. Si se pudiera grabar, definitivamente sería mejor grabarlo. Sin embargo, el problema era que a pesar de que solo era una técnica de combate de Timestop de nivel de señor supremo, incluso un Battle Emperor podría no ser capaz de deshacerse de los efectos de Timestop. ¿Cómo iba a lidiar con la voluntad remanente en el gen trascendente después de grabarlo? ¿No era esto cortejar a la muerte? No solo eso, sino que para un Battle Emperor, 20 millones de puntos de contribución era una cifra astronómica, y mucho menos expertos como Battle Emperors y Battle Kings. Como resultado, aunque este gen trascendente era de tipo temporal, era muy inútil. Sin embargo, para Lu Yuan, esto no fue un problema. Fácilmente podría evolucionar el gen trascendente que había detenido el tiempo al nivel de santo o nivel divino. Los ojos de Lu Yuan estaban llenos de anticipación. Deseaba poder tallar este gen trascendente en su cuerpo ahora. Sin embargo, el problema era que ahora no tenía tantos puntos de mérito. Afortunadamente, Lu Yuan no tenía prisa. Mientras fuera a sofocar algunas fuentes más de mutación, podría recaudar 20 millones de puntos de mérito. Lu Yuan miró los otros genes trascendentes y registró los genes trascendentes más preciosos y raros uno por uno. Planeaba considerar cuál grabar cuando rompiera la próxima vez. En comparación con los genes trascendentes de tipo temporal, otros genes trascendentes, incluso si fueran raros y preciosos, podrían intercambiarse por emperador o incluso genes trascendentes de grado santo con 10, 000-000 puntos de contribución. Después de que Lu Yuan terminó de mirar los genes trascendentes, miró los encantos y los armamentos genéticos. Por supuesto, Lu Yuan estaba mirando los artículos de grado inferior, la mayoría de los cuales eran artículos de grado rey. Para Lu Yuan, él mismo podría evolucionar. Era mucho más barato comprar tesoros de baja calidad para evolucionar que comprar tesoros de alta calidad directamente. Lu Yuan solo lo miró pero al final no lo compró. Después de todo, aquí había una casa de subastas. Sería más rentable ir a la casa de subastas y comprarlo con cristales espirituales que con puntos de mérito. Después de todo, había algunas cosas que se podían comprar con puntos de mérito que no se podían comprar con cristales espirituales. Naturalmente, era más rentable usar puntos de mérito para comprar cosas que no se podían comprar con cristales. Al final, Lu Yuan decidió comprar recursos de cultivo. El recurso de cultivo para Battle of the Emperors era la flor del emperador de Jade. Era una flor de Jade blanco que parpadeaba con luz púrpura. Cada uno de ellos contenía el poder espiritual de 100.000 cristales espirituales de nivel 6. El valor de una flor del emperador de Jade era de 100 puntos de mérito. Después de aceptar los 300.000 puntos de mérito de Saint Gladys, los puntos de mérito actuales de Lu Yuan habían alcanzado los 1,52 millones. Podría comprar 15,000 flores del emperador de Jade. Según su poder espiritual, equivalía a 15 millones de cristales espirituales de nivel 8. Para un gen trascendente de clase santa, podría refinar 4 o 5 de ellos. Por supuesto, Lu Yuan no usaría directamente la flor del emperador de Jade para cultivar. Tendría que evolucionarlo cuando llegara el momento. Esto requería cristales espirituales. En cuanto a los cristales espirituales, Lu Yuan podría vender directamente algunos tesoros en la casa de subastas. En ese momento, definitivamente ganaría mucho. Lu Yuan eligió directamente cambiarlo. Sin embargo, sólo cambió por 2,000 flores reales de Jade. Almacenó los puntos de mérito restantes allí y no los usó. Después de todo, Lu Yuan aún podría ir a la lista del emperador y obtener una parte de los recursos de cultivo como recompensa. Además de su evolución, sería suficiente para él cultivar. Si no fuera suficiente para él refinar todos sus genes trascendentes a la perfección, no sería demasiado tarde para volver y cambiar otro lote. Lu Yuan eligió intercambiar, y una pila de flores del emperador de Jade apareció en el aire frente a él. Li Qingye y los otros dos notaron esta escena y miraron a Lu Yuan con sorpresa. Hermano menor Yuan, ¿sólo cambiaste por la flor del emperador de Jade? ¿No vas a cambiar a otra cosa? Lu Yuan sonrió. Yo tampoco tengo prisa. Con tantas flores del emperador de Jade, probablemente podré cultivar durante mucho tiempo. Al escuchar esto, los tres torcieron la boca y se quedaron en silencio. Sólo tenían un total de 50,000 puntos de mérito. A lo sumo, podrían cambiarlos por más de 500 flores del emperador de Jade. La diferencia entre ellos y Lu Yuan era demasiado grande. Sin embargo, el poder espiritual contenido en 500 Jade Royal Flowers era equivalente a 50,000,000 de cristales espirituales de clase 6. Incluso para genes de clase real, podría refinar más de 10 de ellos a la perfección. Incluso para los genes de la clase emperador, mientras no fueran particularmente preciosos, era suficiente para refinarlos a la perfección. Para Li Qingy y los otros dos, fue más que suficiente. Por eso Li Qingy y los otros dos estaban tan emocionados antes. Las recompensas esta vez fueron extremadamente abundantes para ellos. Anteriormente, también habían participado en el evento para sofocar la fuente de mutación, pero sólo habían obtenido unos pocos miles de puntos de mérito. La diferencia era demasiado grande en comparación con esta vez. Después de intercambiar los puntos de mérito, los cuatro abandonaron el Merit Hall. Después de eso, Li Qingy y los otros dos fueron al dojo de artes marciales. Lu Yuan fue primero a la casa de subastas. Sólo le quedaban unos pocos cientos de miles de cristales espirituales de grado 7. Si quería desarrollar todo tipo de tesoros, primero tenía que obtener algunos cristales espirituales. Lu Yuan puso en subasta todos los genes trascendentes de la clase emperador en sus manos. La cantidad de bestias de nivel emperador era incluso menor que la de las bestias de nivel emperador, y la cantidad de genes trascendentes de nivel emperador que caían después de matarlos era aún más rara. Como tal, los genes trascendentes de la clase monarca eran extremadamente valiosos. El gen trascendente de la clase monarca más común valía decenas de millones de cristales espirituales de grado 7, lo que equivalía a millones de cristales espirituales de grado 8. Los que eran un poco más preciosos eran naturalmente más valiosos. Después de que Lu Yuan puso todos los genes de clase monarca en la casa de subastas, también puso algunas armaduras genéticas de clase monarca de rango 7, amuletos de un solo uso y sueros genéticos en la casa de subastas. A continuación, Lu Yuan necesitaba esperar en silencio a que se vendieran los artículos que había subastado y cosechar cristales espirituales. Esto se debió a que Aven Repairing City contenía a todos los expertos humanos en el estado Batlequín y superior. Había muchos de ellos, e incluso había un buen número de emperadores de batalla. No mucho después de que Lu Yuan subastó el artículo, se vendió un gen trascendente de grado emperador. El gen trascendente que se vendió se llamó Flamingsan Vortex. Era una poderosa técnica de combate elemental de fuego de área de efecto. Debido a su poderosa capacidad de ataque de fuego y el efecto de control del vórtice, se vendió a un alto precio de 60 millones de cristales espirituales de grado 7. Lu Yuan tomó el cristal espiritual del automata y dejó la casa de subastas para cultivarlo en el Doho. Planeaba intentar evolucionar la flor del emperador de Jade. Lu Yuan gastó cristales espirituales para evolucionar la flor real de Jade al rango santo. El poder espiritual contenido en él alcanzó 10 millones de cristales espirituales de nivel 6, lo que equivalía a 100,000 cristales espirituales de nivel 8. Había gastado 200,000 cristales espirituales de nivel 8 para completar la evolución de la flor real de Jade. Para otros, esto fue un poco demasiado extravagante. Sin embargo, para Lu Yuan, tenía la capacidad de evolucionar, por lo que no le resultó difícil ganar cristales espirituales. Sin embargo, debido a que tenía 7 genes trascendentes de grado santo, necesitaba mucha energía espiritual para refinarlos. Por el contrario, el problema con la energía espiritual era mayor. Valió la pena que Lu Yuan aumentara su velocidad de cultivo al consumir cristales espirituales. Lu Yuan usó todos los 60 millones de cristales espirituales de grado 7 que había obtenido de la subasta anterior y desarrolló 30 flores reales de Jade de grado santo. Después de eso, Lu Yuan comenzó a cultivar. Incluso con la velocidad de absorción del poder espiritual de Lu Yuan, tomaría una cierta cantidad de tiempo absorber la flor real de Jade de grado santo. Después de todo, sólo una flor real de Jade de nivel santo contenía 100,000 cristales espirituales de grado 8. Estos cristales espirituales fueron suficientes para refinar un gen trascendente de clase emperadora a un tercio o incluso a la mitad de su nivel original. Afortunadamente, aunque el poder espiritual contenido en la flor real de Jade de grado santo era extremadamente majestuoso, también era muy suave. Fue absorbido poco a poco cada vez, y no habría una situación en la que explotaría directamente en el cuerpo después de comerlo. Incluso un batle monarcho ordinario podría usarlo. Después de que Lu Yuan la absorbiera durante 12 horas, ya había absorbido el límite ese día, pero aún no podía absorber todo el poder espiritual de la flor real de Jade. No fue hasta el día siguiente que Lu Yuan completó la absorción completa. Calculó que le llevó unas 20 horas. Eso equivalía a absorber 5000 cristales espirituales de nivel 8 en una hora. Se podría decir que esta velocidad de cultivo es extremadamente rápida. Este capítulo llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Cuando Lu Yuan era un rey de combate, sólo podía absorber 5000 cristales espirituales de grado 7 en una hora en las etapas posteriores. Debido a la diferencia en la calidad de los genes trascendentes, el gen trascendente estaba en el nivel de emperador cuando Lu Yuan estaba en el estado de rey de batalla, mientras que el actual estaba en el nivel de santo. Si uno tuviera que calcular, la eficiencia de cultivo de los dos no era muy diferente. Lu Yuan estaba actualmente refinando su star body. Todavía necesitaba alrededor de 2 millones de cristales espirituales de nivel 8 para refinarlo a la perfección. Según la velocidad actual, sólo tardaría unos 30 días en llegar a la tierra de origen. Este era un gen trascendente de nivel santo. Uno podría imaginar cuán rápida era esta velocidad. En el Doho, Lu Yuan se sentó con las piernas cruzadas en la sala de gravedad para cultivar. Girones de luz verde esmeralda destellaron alrededor de su cuerpo, e incluso había flores sin raíz floreciendo en el vacío. Era la alegría de la vida. Lu Yuan pasó más de 30 días para refinar su star body a la perfección. Ahora estaba refinando su segundo gen trascendente de nivel santo, Light Gift. En este momento, Lu Yuan de repente abrió los ojos. Había hilos de luz verde fluyendo en sus ojos. Sacó su cristal de comunicación. El cristal brilló con luz blanca. Lu Yuan echó un vistazo y se dio cuenta de que era la comunicación de Li Qingge. Estaba aturdido. La hermana Qingge no se estaba cultivando, entonces, ¿por qué lo estaba buscando? Lu Yuan abrió el cristal de comunicación confundido. La cara bonita de Li Qingge apareció en el cristal. Aparte de Li Qingge, incluso si Tingyu estaba allí, pero Shuangyu no se veía por ninguna parte. Lu Yuan preguntó con curiosidad, ¿Hermana Qingge, qué pasa? Li Qingge sonrió y dijo. Anteriormente, debido a la bestia mutada de Saint Rank, el viejo maestro y los demás no buscaron refuerzos de Saint Neaven Repairing City. En ese momento, encontramos a Leaven Abyss Saint. Ahora, él ya ha llegado al planeta Daki. El viejo maestro nos pidió que lo recibiésemos, especialmente a ti, hermano Yuan. Después de todo, el santo del abismo del cielo vino por ti. Cuando Lu Yuan escuchó esto, de repente entendió. Así que es por eso. Se preguntaba por qué de repente lo contactó. Lu Yuan sonrió y dijo. Lo sé. ¿Vamos a la sala de escape? Sí, Tingyu y yo te esperaremos en la entrada del salón de artes marciales. Salgamos juntos. Lu Yuan asintió, apagó el equipo de la gravedad y salió de la sala de entrenamiento. Fuera del dojo, Li Qingge y Tingyu estaban junto a la puerta. Lu Yuan los vio a los dos y se acercó. Li Qingge sonrió y dijo. Ah, Yuan, ¿cómo es? ¿Fue bueno el efecto de cultivo de la flor del emperador de Jade? Siento que si tengo tantas flores del emperador de Jade, podré refinar el último gen a la perfección en poco tiempo. Si Tingyu también sonrió y asintió. El efecto de cultivo de la flor del emperador de Jade es realmente muy bueno. Lu Yuan sonrió. Aunque los dos solo usaron flores reales de Jade de grado emperador, su calidad genética trascendente también era baja, por lo que su velocidad de cultivo aún era bastante rápida. Lu Yuan podía entender. Tampoco es malo para mí, dijo con una sonrisa. Si. Si Tingyu asintió. Si ese es el caso, entonces el tiempo de origen tomará como máximo un año antes de que pueda elevar mi grado de perfeccionamiento a la perfección. Después de eso, puedo considerar el problema de romper la restricción genética. En este punto, Li Qingge parecía preocupado. A nivel de emperador, hay menos piedras en bruto. Si quiero romper el bloqueo genético, tendré que tomar otro camino. Lu Yuan pensó por un momento y dijo con una sonrisa. ¿Qué tal si vamos a la lista del emperador? Li Qingge puso los ojos en blanco. Puede que seamos más fuertes que el emperador de combate promedio, pero los emperadores de combate en la lista Kingpong deben tener varios genes trascendentes de clase emperador. No podemos subir aunque queramos. Lu Yuan pensó por un momento y sonrió. Entonces, ven y encuéntrame después de que hayas templado tu grado a la perfección. Tal vez haya una manera entonces. Aunque los puntos genéticos trascendentes de la hermana Qingge y su maestro eran ligeramente más bajos, si eran bajos, podría usar un armamento genético para compensarlo. Lu Yuan había preparado algunos armamentos geno de clase monarca de nivel 6 para ellos, por lo que aún podían ganar. De todos modos, no había nada de malo en intentarlo. ¿Qué es exactamente lo que planeas preparar para nosotros, hermanito Yuan? Li Qingge preguntó con curiosidad. ¿Por qué eres tan misterioso? Lo sabrás cuando llegue el momento. Lu Yuan sonrió. Tsk tilde tilde ni siquiera quiero decirlo. Li Qingge frunció los labios. Aunque si Tingyu también tenía un poco de curiosidad, no era el tipo de persona que preguntaría por curiosidad. Al ver que Lu Yuan no dijo mucho, no pensó más en eso. Los tres hablaron mientras se dirigían a la sala de escape. La ciudad de reparación del cielo era similar a la ciudad de la nube blanca. También tenían habitaciones de las que escapar. Después de llegar a la habitación, los tres pagaron los cristales espirituales y abandonaron el planeta Daki. En el mundo real, en el genius camp. Con un destello de luz blanca, Lu Yuan apareció en el dormitorio. Miró por la ventana. Todavía era de día. Lu Yuan se estiró perezosamente, luego dio un paso adelante y desapareció de la habitación. Frente al dormitorio de Si Tingyu, Lu Yuan llamó a la puerta. La puerta se abrió rápidamente y Si Tingyu salió. Vestía una camisa blanca y un pantalón beige, mostrando su figura a la perfección, especialmente su amplio pecho. Lu Yuan no pudo evitar mirarla de nuevo. Si Tingyu notó la mirada de Lu Yuan y lo miró. Su expresión seguía siendo seria, pero había un toque de enrojecimiento. No me mires así. Lu Yuan tosió secamente y miró hacia otro lado en silencio. No pude controlarlo. Mentor, vámonos. Lu Yuan agarró el hombro de Si Tingyu y llegó a la pequeña villa de Li Qingyu en el distrito Witte Willow. Li Qingyu ya estaba preparado y estaba sentado en el sofá. Cuando los vio a los dos, se puso de pie y dijo con una sonrisa. Escuché que el santo del abismo del cielo se encuentra actualmente en el palacio real de Mapple. Mi antiguo maestro y el antiguo maestro de la familia si están allí. ¿Nos dirigimos ahora? Lu Yuan asintió. Lu Yuan luego trajo a Li Qingyu. Los tres desaparecieron de donde estaban y aparecieron en la entrada del palacio Red Mapple. Los guardias de la puerta naturalmente los reconocieron. Después de verlos a los tres, todos se inclinaron respetuosamente. Su Alteza Real, Ancianori, Ancianoru. Si Tingyu asintió levemente y los tres entraron. Después de entrar, los tres volaron hacia la pequeña montaña detrás del palacio. Pronto, llegaron a la entrada del pequeño patio donde vivía Shiki. Si Tingyu llamó a la puerta y dijo respetuosamente. Ancestro, estamos aquí. La puerta se abrió y una voz sonó desde alentro. Adelante. Lu Yuan y los otros dos entraron y vieron a Shiki y Li Qingyu sentados en el pasillo. Además de ellos dos, también había un apuesto hombre gato con ojos negros como la brea. Esta persona era el santo del abismo del cielo que Lu Yuan había conocido antes, el antepasado de la familia Yede. E-Aben Abis Saint se sentó en la cabecera de la mesa mientras que Li Qingyu y Shiki se sentaron debajo. Después de todo, el E-Aben Abis Saint era un Battle Saint. Era uno de los mejores expertos en todo el campo de estrellas de la nube blanca. En comparación, el estado de un Battle Emperor era inferior al de un Battle Saint. Cuando el santo del abismo celestial vio a Lu Yuan, sus ojos se iluminaron. Le sonrió a Lu Yuan y asintió. A Yuan está aquí. Lu Yuan, Li Qingyu y Shitingyu entraron al pasillo. Justo cuando Lu Yuan estaba a punto de responder, su cuerpo se congeló de repente y una mirada de sorpresa apareció en sus ojos. El Evolution Cube en su cuerpo en realidad tembló ligeramente. Este, Lu Yuan estaba un poco sorprendido. ¿Hubo aquí un fenómeno de mutación? ¿O fue corroído por la mutación? La mirada de Lu Yuan recorrió a Li Qingyu y Shiki y a Aben Abis Saint. Por un momento, se sintió muy complicado y no supo qué decir. Estos tres ancianos estaban muy preocupados por él, y todos eran parientes de las chicas que le importaban a Lu Yuan. ¿Cómo podrían haber sido corrompidos por la mutación? ¿Quién fue? Si fueran Li Qingyu y Shiki, los dos ancianos, probablemente sería el perro verde de antes. Podría causar que Li Qingyu y Shiki se corroan. Sin embargo, Lu Yuan no se dio cuenta de esto en ese momento. ¿Fue porque el fenómeno de la mutación era relativamente poco profundo en ese momento? También podría ser el santo del abismo del cielo. Lu Yuan recordó el fenómeno de mutación en el valle de la noche. Al final, Aben Abis Saint también resultó herido cuando luchó con la albóndiga. Lu Yuan pensó en muchas cosas en su mente. Sin embargo, la vibración del Evolution Cube ahora era muy leve. No sabía si era porque la corrosión por mutación no era profunda. Si lo fuera, podría haber una manera de salvarlo. Lo que necesitaba confirmar ahora era quién tenía el problema. Lu Yuan lo pensó y una sonrisa apareció en su rostro. Él dijo, Lore Aben Abis Saint, mucho tiempo sin verte. Aben Abis Saint sonrió y dijo. No te he visto en tan poco tiempo, y ya te has convertido en un monarca de batalla. Si no hubiera escuchado a Yeeye mencionarlo, no lo habría creído. Oh, claro, si vienes a la parte superior capa de la tierra de origen y tienes alguna dificultad, puedes venir a mí. Lu Yuan se conmovió. Él sonrió y asintió. Entiendo, Lore Aben Abis Saint. Esta vez, tengo que agradecerte por venir a resolver el fenómeno de la mutación aquí. Aben Abis Saint sonrió y dijo con indiferencia. La mutación es algo de lo que todas las razas deben tener cuidado. Ducky Planet está en Witte Cloud Galaxy. Como soy un santo de Witte Cloud Galaxy, definitivamente tomaré medidas si algo sucede aquí. Por supuesto, Ayuan, tú estoy aquí también. Por Yeeye, no me quedaré de brazos cruzados y no haré nada. Ja ja ja. Li Kinga y Sitingyu miraron a Lu Yuan cuando escucharon la carcajada del santo del abismo del cielo. Naturalmente, sabían sobre esta chica gato, Yeeye, pero no sabían mucho sobre ella y no tenían mucho contacto con ella. No esperaba encontrarse con el santo detrás de la mujer gato aquí. Incluso Li Xinga y Siki se miraron, sus expresiones un poco extrañas. Lu Yuan sintió sus miradas y se sintió un poco incómodo. En este momento, Siki sonrió y dijo. Lore Aben Abis Saint, me temo que has hecho un viaje perdido esta vez. La bestia mutada de antes había alcanzado el nivel de Saint, pero fue asesinada por un Saint desconocido que pasó. Pero, si no fuera por él, probablemente no hubiera podido esperar a que vinieras. HMM? Una bestia mutada de nivel santo? ¿Asesinada por un santo de batalla que pasaba? El santo del abismo del cielo estaba atónito. Miró a Siki y Li Xinga y con sorpresa. Acababa de llegar y todavía no había entendido la situación. El Aben Abis Saint había pensado que la bestia mutada todavía estaba en el período de incubación. No esperaba que se fuera. Al escuchar las palabras de Siki, Li Kinga y Sitingyu miraron a Lu Yuan. Sabían que el misterioso experto era Lu Yuan. Sin embargo, dado que Lu Yuan no planeaba decírselo a nadie, naturalmente no dirían nada. Al ver la confusión de Aben Abis Saint, Li Xinga y Siki explicaron lo que había sucedido. La expresión de Aben Abis Saint cambió cuando escuchó su conversación. Fruncía el ceño de vez en cuando. Después de que los dos terminaron de hablar, el santo del abismo celestial bajó la cabeza y murmuró. ¿Tenía un gen trascendente de tipo oscuridad de nivel santo, así como un gen trascendente de tipo espacial y tipo luz? No parecía haber nadie en Witte Cloud City que pudiera igualar a tal santo. No, incluso en Aben Repairing City, nunca he conocido a un santo así. ¿Extraño? ¿Podría ser un nuevo santo? Aben Abis Saint estaba confundido. Al ver que Aben Abis Saint no reconoció al misterioso experto, Siki reveló una expresión de pesar. Así que tampoco conoces a Lore Aben Abis Saint. Originalmente quería agradecer a ese misterioso santo, pero desafortunadamente, no conozco su identidad. El santo del abismo del cielo sacudió la cabeza con una sonrisa. Como no quiere mostrarse, me temo que no le importará tu gratitud. Es suficiente tener este tipo de corazón. Li Xinga y Siki asintieron levemente. Siki dijo, aunque la bestia mutada ha sido asesinada, todavía tenemos que agradecerte por tomarte el tiempo de venir a nuestro planeta de aquí. Conseguiré que alguien prepare comida deliciosa más tarde para darte la bienvenida. Puedes quedarte aquí por un tiempo. ¿Qué crees? Aben Abis Saint pensó por un momento y sonrió. Eso es bueno. Nos quedaremos aquí por dos días y descansaremos. Volveremos pasado mañana. Al escuchar esto, Siki y Li Xinga sonrieron. Aben Abis Saint miró a Lu Yuan y dijo con una sonrisa. Ayuan, ¿me acompañas a dar un paseo? Lu Yuan estaba atónito. No esperaba que el santo del abismo del cielo le dejara acompañarlo a dar un paseo. Sin embargo, Lu Yuan también entendió que Aben Abis Saint estaba bastante preocupado por él, por lo que sonrió y asintió. Está bien. Entonces, Ayuan, deberías acompañar a Lore Aben Abis Saint. Si necesitas algo, puedes decírmelo. Siki dijo con una sonrisa. Lu Yuan asintió y salió del pequeño patio con el Aben Abis Saint. Los dos salieron lentamente del palacio. El santo del abismo del cielo parecía muy relajado. Miró el hermoso paisaje en el patio del palacio y sonrió tranquilamente. Los sentimientos de Lu Yuan fueron muy complicados cuando vio los cambios en Aben Abis Saint. Después de salir del pequeño patio, el cubo de evolución en su cuerpo todavía vibraba. Claramente, había algo mal con el cuerpo de Aben Abis Saint. ¿Era la situación en el Valle de la Oscuridad? Lu Yuan tenía algunas conjeturas en su corazón, pero no estaba completamente seguro. Después de todo, hubo demasiadas mutaciones en los niveles superiores de la Tierra de origen. Con la fuerza del Aben Abis Saint, obviamente aparecería con frecuencia en los niveles superiores de la Tierra de origen. Quizás fue por los problemas que había dejado en la Tierra de origen. La vibración del Evolution Cube era muy pequeña, lo que significaba que la mutación no era grave. Sin embargo, si se deja solo, podría volverse serio. El Aben Abis Saint era el antepasado de Yeye y el pilar del Aben Abis Empire. Si algo le sucediera al Aben Abis Saint, el Aben Abis Empire estaría en caos. Yeye estaría devastado. El corazón de Lu Yuan era solemne mientras se preguntaba si podría lidiar con la mutación del Aben Abis Saint. A Yuan, ¿en qué estás pensando? ¿Pareces un poco infeliz? Aben Abis Saint notó la expresión de Lu Yuan y preguntó con una sonrisa. Lu Yuan volvió en sí y sonrió. ¿Qué pasa? He vivido más que tú. Dime, tal vez mi experiencia pueda ayudar. El Santo del Abismo del Cielo seguía sonriendo como un anciano amable. Por supuesto, se veía joven y guapo. Lu Yuan sonrió y sacudió la cabeza. Es bueno que lo entiendas. Aben Abis Saint asintió y no preguntó más. Entonces, una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Por cierto, ¿cómo les está yendo aquí y a Yeye recientemente? ¿Hay algún progreso? Lu Yuan tosió secamente. No esperaba que el Santo del Abismo del Cielo mencionara esto. Dijo avergonzado, todavía es normal. Todos están ocupados cultivando. Solo nos reunimos cuando estamos libres y vamos a varios lugares para comer comida deliciosa todas las noches. DSK, Aben Abis Saint chasqueó la lengua y dijo. Tienes que ser más proactivo, ¿entiendes? Tos tos, entiendo. Ahora eres un monarca de batalla. ¿Has ido a los niveles superiores de la tierra de origen? Actualmente estoy en el nivel superior de la tierra de origen. Fui allí hace unos días. Fui al bosque de la noche oscura antes, pero no esperaba encontrarme con la fuente de la mutación. Aben Abis Saint levantó las cejas. ¿Fuente de mutación? Eso sigue siendo bastante peligroso. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes acerca de los niveles superior e inferior? La diferencia sigue siendo muy grande. El nivel superior estaba aún más desoleado y había bestias mutadas en todas partes. Las grietas espaciales aparecen en el cielo de vez en cuando. Parece que el espacio es muy inestable. Lu Yuan no pudo evitar suspirar. Al escuchar el suspiro de Lu Yuan, el santo del abismo celestial sonrió y suspiró. Él dijo, así es. No queda mucho tiempo. Sería genial si tu generación pudiera crecer lo antes posible. No pasará mucho tiempo antes de que aparezca un desastre de mutación a gran escala en los niveles superiores de la tierra de origen. Lu Yuan pensó en la situación con la orden de desastres naturales y su expresión era un poco extraña. Pensó que no tardaría mucho. Mientras los dos hablaban, dejaron el palacio imperial y fueron a la capital imperial a dar un paseo. Solo regresaron por la noche para asistir al banquete del Aben Abis Saint. Había muy poca gente en el banquete. Solo había unos pocos descendientes directos del clan Batle Emperor, incluidos Siting Yu, Siting Sué, Rebecca, Li Qingge, Siting Fen, Siting Lei y los demás. Aben Abis Saint y los Batle Emperor se sentaron al frente, mientras que la generación más joven se sentó en otra mesa. Siting Sué y Rebecca se sentaron a ambos lados de Lu Yuan. Rebecca miró a Aben Abis Saint, que estaba sentada en el asiento de honor, y había un rastro de emoción en su bonito rostro. Ella tiró en secreto de la esquina de la ropa de Lu Yuan y transmitió su voz. Ayuan, Ayuan, no esperaba que pudiéramos ver un santo de batalla a una distancia tan cercana. Este es un santo de batalla. Lu Yuan puso los ojos en blanco y miró a Rebecca sin palabras. Soy un genio que ha matado a varios Batle Signs, ¿de acuerdo? Nunca te había visto tan emocionado. Sin embargo, Lu Yuan nunca había mencionado esto antes. Si lo hiciera, Rebecca probablemente se sorprendería. La cara bonita de Siting Sué estaba fría mientras cenaba lentamente. Miró a Lu Yuan con un toque de curiosidad en sus ojos azules. Ayuan, ¿fuiste al nivel superior de Origin Source Grounds? ¿Qué piensas? Al escuchar las palabras de Siting Sué, incluso Sitingfen y Sitinglei, así como la generación más joven de las familias Cili con las que Lu Yuan no estaba familiarizado, miraron con curiosidad en sus ojos. Sitingfen sonrió. Así es, Ayuan. Escuché de la hermana que es muy peligroso allí. Si no tienes cuidado, podrías morir. ¿Es eso cierto? Sitingfen parecía estar de buen humor. Su castigo por Tom Mengan había expirado y podía volver a jugar. Además, Matt también había ido a su casa, por lo que era obvio que estaba muy feliz de tener un amigo con él. En comparación con Siting Yu y Lee Kinge, que eran emperadores de combate, estas personas nunca habían estado en el nivel superior de Origin Source Grounds. Al ver su curiosidad, Lu Yuan sonrió y dijo. De hecho, es bastante peligroso. Ustedes saben acerca de las bestias mutadas, ¿verdad? Hay bastantes en los niveles superiores de la Tierra de origen. Si tiene la mala suerte de encontrarlas, podría morir. Al escuchar esto, muchos de la generación más joven que todavía eran generales de batalla y reverendos de batalla aspiraron una bocanada de aire frío. Sintieron que daba un poco de miedo, pero pronto sintieron que este asunto estaba demasiado lejos de ellos. Siting Sué guardó silencio por un momento. Miró a Lu Yuan y dijo. Me abrí paso al estado del rey de batalla. ¿Tengo que ir a los niveles superiores? Lu Yuan miró a Siting Sué con sorpresa. ¿Este cubo de hielo realmente le pidió su opinión? Él no era el único. Siting Sué y los demás, que estaban más familiarizados con Siting Sué, parecían haber visto un fantasma. Sabían lo frío y terco que era Siting Sué. No esperaban que ella pidiera la opinión de Lu Yuan. Lu Yuan pensó por un momento y luego sonrió. Si quieres ir, te presentaré a algunos amigos. Además de Rebeca, si algunos de ustedes están cerca de Aven Repairing City, no habrá ningún problema. Entonces prepararé algunas cosas para ustedes. Lu Yuan planeó presentar a Yee, a Mi y a Wang Lingling a Siting Sué y Rebeca. Con su talento, deberían poder mezclarse en los niveles superiores de Origin Source Grounds. Por supuesto, Lu Yuan prepararía algunos armamentos genéticos de alta calidad para ellos. Incluso podrían tener un amuleto de un solo uso de clase Kino Saint. No correrían mucho peligro. Bueno, no parecían tener un elemento guardián poderoso, pero podían convocar guerreros elementales y similares, así que no era un gran problema. Los ojos de Siting Sué se iluminaron cuando escuchó las palabras de Lu Yuan. Ella asintió levemente y una sonrisa apareció en su hermoso rostro. Li Qingge, que estaba escuchando la conversación, sonrió y dijo. Cuando llegue el momento, deja que Siting Sué y los demás vengan con nosotros primero. Podemos llevarlos a cazar bestias feroces. Siting Yu asintió levemente. Cuando Siting Fen escuchó esto, miró a Siting Yu con anticipación y dijo. Hermana real, si atravieso el reino de Batlekin, ¿puedo ir contigo? Siting Yu miró a Siting Fen y dijo. Cuando llegues al reino del rey de la batalla, todos seremos emperadores de la batalla. Siting Fen se quedó sin palabras. La comisura de su boca se torció y su rostro se oscureció. Siting Leí se burló de Siting Fen. Jaja, te sobreestimas a ti mismo. El banquete duró hasta altas horas de la noche y todos regresaron. Como era demasiado tarde, Lu Yuan siguió a Li Qingge de regreso a la villa en el distrito Witte Willow. Siting Yu, Siting Sué y Rebeca también siguieron. Después de que Lu Yuan se lavó, se acostó en la cama y miró la noche oscura fuera de la ventana. Después de un rato, una mirada aguda brilló en los ojos de Lu Yuan mientras se levantaba. Dio un paso adelante y desapareció de donde estaba. En el momento siguiente, Lu Yuan apareció en el vacío a cierta distancia de la gran revelación. Anillos de espacio de color blanco plateado aparecieron en los ojos de Lu Yuan. Se apilaban como puertas espaciales condensándose en sus ojos. Esta fue la realización del caminante espacial. Lu Yuan usó su habilidad de combate con todas sus fuerzas. Al momento siguiente, en una hermosa habitación de invitados en el Palacio de Arce Rojo del planeta Daki, el Santo del Abismo del Cielo que había regresado a su habitación desapareció repentinamente de donde estaba y apareció en el vacío. El Santo del Abismo del Cielo, que acababa de aparecer, estaba rodeado de niebla negra. Su expresión era extremadamente solemne. Como sabio de batalla, se dio cuenta del problema en el momento en que fue teletransportado. Sin embargo, lo que sorprendió al E.A.B. Navis Sain fue que, a pesar de que sintió el problema, aún no pudo resistir la transferencia espacial. Esto significaba que la otra parte era un experto con un gen de tipo espacial extremadamente poderoso. Aunque E.A.B. Navis Sain no pudo resistirse a ser teletransportado, no le impidió estar atento y protegerse. Tan pronto como apareció, miró a su alrededor. Entonces, vio una niebla negra como boca de lobo emerger del vacío y rodearlo. E.A.B. Navis Sain frunció el ceño ligeramente y su expresión se oscureció. ¿Dominio? Fuerza de la oscuridad de nivel santo y, miró a su alrededor. Como un santo con el poder de la oscuridad, la región sagrada de la sombra no pudo bloquear la percepción del Santo del Abismo del Cielo, pero no encontró a nadie en el dominio. Una espada larga apareció en la mano de E.A.B. Navis Sain mientras decía con frialdad. Poseer el poder del espacio y el poder de la oscuridad, tú eres el que derrotó a esa bestia mutante de nivel santo, ¿verdad? ¿Por qué no sales y te encuentras conmigo? En este momento, una voz ilusoria sonó en la zona sagrada de Umbra, E.A.B. Navis Sain, tu cuerpo ha sido corroído. ¿Lo sabes? La expresión del Santo del Abismo Celestial cambió cuando escuchó eso. Una sombra retorcida apareció en sus ojos oscuros. ¿Cómo supiste? Preguntó con los dientes apretados. La voz ilusoria no respondió. Solo dijo, quiero tratar de deshacerme de la mutación en tu cuerpo. ¿Puedes cooperar conmigo? E.A.B. Navis Sain te entrecerró los ojos, su expresión cambió. ¿Cómo sé si realmente quieres ayudarme a eliminar la mutación? Además, dado que eres un santo, debes saber lo difícil que es eliminar la erosión de la mutación y tienes el poder de la luz y, el santo del Abismo del Cielo pareció recordar la descripción de Siqui de este experto, y una luz tenue apareció en sus ojos. ¿Quizás había alguna esperanza? Luego, apretó los dientes y dijo. ¿Cómo? Al escuchar esto, Lui Yuan, que se escondía en la región sagrada de las sombras, dejó escapar un suspiro de alivio. Para ser honesto, si es posible, Lui Yuan realmente no quería pelear con E.A.B. Navis Sain. No era que Lui Yuan le tuviera miedo al santo del Abismo Celestial. De hecho, con la fuerza actual de Lui Yuan, incluso si E.A.B. Navis Sain tenía el poder de la oscuridad, lo que redujo en gran medida el efecto de la Dark Shadow y región de Lui Yuan, sintió que tenía al menos un 50% de posibilidades de ganar contra E.A.B. Santo del Abismo. Después de todo, su armamento genético era más fuerte ahora y tenía más ases bajo la manga. Además, había perfeccionado su Star Body. Su poder básico había mejorado mucho. Sin embargo, E.A.B. Navis Sain fue bueno con Lui Yuan después de todo. Además, era el mayor de Yede. Era mejor no pelear si era posible. Lui Yuan no siguió hablando. Al momento siguiente, su poder espiritual surgió y usó las alas de la luz con todas sus fuerzas. Seis pares de enormes alas de luz aparecieron detrás de Lui Yuan. El cabello de Lui Yuan cambió de negro a platino, una cruz delgada apareció en su frente y llamas doradas ardían en sus ojos negros como el carbón. Lui Yuan controló el poder de la luz y condensó una máscara dorada en su rostro. Su cuerpo también estaba completamente envuelto en el poder de la luz. Por ahora, no quería que E.A.B. Navis Sain supiera que tenía la fuerza de un sabio de batalla. Esto no era como la hermana Kinge y su mentor. Lui Yuan estaba más familiarizado con ellos y confiaba más en ellos. Sin embargo, Lui Yuan todavía sentía que debía esconderse un poco del santo del abismo del cielo. El dominio sagrado de la sombra oscura se disipó lentamente. El vigilante E.A.B. Navis Sain inmediatamente vio la figura envuelta en luz. Sus pupilas se contrajeron y sus ojos se llenaron de sorpresa. ¡Qué energía de luz poderosa y densa! ¿Otro gen trascendente de nivel santo? El E.A.B. Navis Sain estaba extremadamente conmocionado. Basado en su propia experiencia, el poder espacial y el poder oscuro de este tipo estaban definitivamente en el nivel de un santo. No esperaba que incluso su poder de luz estuviera al nivel de un santo. ¿Un Batriles Sain con tres genes de nivel de santo? ¿De dónde salió este monstruo? Después de sentir el denso poder de la luz, volutas de niebla negra circularon en sus ojos. Su expresión de repente se volvió feroz, y una intención asesina apareció de repente en su corazón. Luego, se congeló en el lugar y exhaló ligeramente para calmar la intención asesina. Él dijo, el poder de la luz, realmente eres el misterioso Batriles Sain que derrotó a la bestia mutada Sain Rang. Lu Yuan no respondió. Sonrió levemente y dijo. Mi poder de luz tiene una fuerte capacidad purificadora. Intentaré ver si puedo purificar el fenómeno corrosivo en tu cuerpo. Espero que no te resistas. Los ojos de Leaven Abyss Sain brillaron y asintió levemente. Está bien. A pesar de que dijo eso, el santo del abismo del cielo se mantuvo alerta. Si algo le sucediera a este misterioso Batriles Sain, tomaría represalias de inmediato. A Lu Yuan no le importaba que Leaven Abyss Sain estuviera en guardia. Una luz dorada fluyó en su mano. En el momento siguiente, un denso poder de luz se disparó hacia Aben Abyss Sain y lo envolvió. Un. El santo del abismo celestial grunó. Su cuerpo tembló levemente, y la intención asesina en su corazón se elevó de nuevo. Era como si quisiera que matara a este santo con el poder de la luz lo antes posible. Al momento siguiente, volutas de extraña niebla negra se filtraron desde la superficie de su cuerpo. A medida que la niebla negra se filtraba, se podían escuchar gritos ensordecedores. La niebla negra mostró sus colmillos y blandió sus garras, aferrándose al cuerpo de Leaven Abyss Sain como si no quisiera dejar su cuerpo. Leaven Abyss Sain frunció el ceño y su rostro estaba pálido. Usó su voluntad para controlar su intento de matar y no hacer ningún movimiento drástico. Lu Yuan frunció el ceño ligeramente. El poder espiritual en su cuerpo surgió y aumentó el uso del poder de la luz. En el momento siguiente, la expresión de Leaven Abyss Sain cambió. Había muchas heridas sangrientas en su cuerpo. La sangre brotó de las heridas y la sangre tenía rastros de luz negra. Al mismo tiempo, Leaven Abyss Sain tosió violentamente. Cada vez que tosía, escupía algo de carne. La carne se retorció como si estuviera viva. Parecía extremadamente extraño. A medida que más y más poder de luz entraba en su cuerpo, de repente dejó escapar un gruñido bajo y reveló una expresión de dolor. La intención asesina en su mente estaba casi hirviendo y era difícil de controlar. Su cuerpo incluso tembló ligeramente mientras apretaba los dientes y aguantaba. Al ver esta escena, la expresión de Lu Yuan se volvió lentamente solemne, pero no se detuvo. Esta erosión mutación era muy obstinada. Si Lu Yuan se detuviera ahora, todos sus esfuerzos para eliminar el poder de mutación serían en vano. A. El intenso dolor hizo que la expresión de Leaven Abyss Sain se volviera feroz. Dejó escapar un gruñido doloroso y la energía espiritual en su cuerpo comenzó a surgir lentamente. Cuando Lu Yuan vio esto, gritó en voz baja. Santo del Abismo Celestial. No quieres ser completamente corrompido por la mutación y convertirte en una persona mutada, ¿verdad? Piensa en el imperio del inframundo celestial. El cuerpo del Santo del Abismo Celestial se puso rígido cuando escuchó eso. La niebla negra en sus ojos dejó de extenderse. En ese momento, la niebla negra alrededor de Aben Abyss Sainte explotó. Su brazo explotó, e incluso su armamento genético no pudo resistirlo. Aparecieron grietas en su brazo. Fue una explosión desde el interior. Al ver esto, Lu Yuan casi dejó de hacer lo que estaba haciendo. Era obvio que la mutación se había fusionado con la carne y la sangre de Leaven Abyss Sainte. Fue extremadamente difícil eliminarlo por completo. Si no se hacía bien, el cuerpo de Leaven Abyss Sainte podría colapsar. Lu Yuan no sabía si la mente del Santo del Abismo Celestial seguiría intacta si su cuerpo colapsara. Si su mente no pudiera ser preservada, Lu Yuan no podría curar a Leaven Abyss Sainte incluso si usar a Light Hift. Lu Yuan frunció el ceño levemente y pensó si debería elegir suprimirlo primero y luego usar otros métodos para erradicarlo más tarde. Justo cuando Lu Yuan estaba pensando, sonó la voz ronca del Santo del Abismo Celestial. Continuar. Lu Yuan estaba atónito. Miró la cara adolorida de Aben Abyss Sainte. Si estoy mutado, el impacto en el Imperio de Aben Abyss será demasiado grande. Quizás el Imperio de Aben Abyss será destruido por mi culpa. Continúa, puedo manejarlo. El Santo del Abismo del Cielo continuó hablando. Si no hubo ningún efecto antes, podría haberse detenido. Sin embargo, bajo el poder de la luz, podía sentir claramente que el alcance de la corrosión de su mutación estaba disminuyendo poco a poco. Esto le hizo sentir como si hubiera visto luz en la oscuridad y decidiera continuar. Lu Yuan miró al Santo del Abismo del Cielo. Después de un momento de silencio, decidió no darse por vencido. En cambio, continuó usando el poder de la luz para purificar a Aben Abyss Sainte. Como si sintiera la determinación del Santo del Abismo del Cielo, de repente aparecieron extraños bultos en su armadura de cuero, especialmente en su abdomen. Se volvió extremadamente grande, como una mujer embarazada que tenía nueve meses de embarazo. Al mismo tiempo, circuló la niebla negra alrededor de la Aben Abyss Sainte. Su aura era aún más fuerte que antes, y los extraños rugidos seguían apareciendo. En este momento, el estómago de la Aben Abyss Sainte repentinamente explotó. Incluso su armadura de cuero tenía una gran grieta y se podía ver el agujero en el interior. Lu Yuan incluso podía ver el cielo estrellado detrás de la Aben Abyss Sainte. Además de su abdomen, muchas áreas a su alrededor explotaron y brotó sangre y carne. La carne y la sangre explotadas se separaron del cuerpo del Santo del Abismo Celestial y formaron una albóndiga. La albóndiga estaba rodeada de niebla negra y escapó del alcance del poder de la luz. Siguió fluctuando y se extendió una aura poderosa. Lu Yuan miró al Santo del Abismo Celestial cuya aura se estaba debilitando rápidamente. La explosión esta vez casi causó la muerte de Aben Abyss Sainte. La mutación invadió el cuerpo de Aben Abyss Sainte, y en realidad tenía su propia conciencia. Probablemente no estaba dispuesto a ser purificado por el poder de la luz, por lo que esta extraña albóndiga decidió abandonar Aben Abyss Sainte. Esto también le quitó la fuerza vital a Aben Abyss Sainte. Esto era algo que Lu Yuan no esperaba. No solo Lu Yuan, sino incluso Aben Abyss Sainte no esperaba que su cuerpo explotara repentinamente. Su rostro se puso extremadamente pálido. Sintiendo la disipación de su vitalidad, abrió la boca, queriendo decir algo. Sintió que iba a morir. Quería decir sus últimas palabras, esperando que el santo frente a él pudiera ayudarlo a transmitirlas. En este momento, la luz verde se arremolinó y envolvió a Aben Abyss Sainte. El Aben Abyss Sainte sintió que su fuerza vital se estabilizaba. La carne de la aterradora herida se retorció y se recuperó rápidamente. A medida que la herida aterradora se curaba, la vitalidad del Aben Abyss Sainte comenzó a recuperarse rápidamente. Al sentir que sus heridas se recuperaban rápidamente, el Aben Abyss Sainte se quedó estupefacto. Aunque Aben Abyss Sainte no esperaba que su cuerpo explotara repentinamente, la albóndiga le había quitado casi toda su fuerza vital y le había causado lesiones tan graves. Ya estaba muerto, pero no esperaba sobrevivir. Esta fuerza de vida densa, un gen trascendente de tipo de vida de nivel santo, ya eran cuatro genes trascendentes santos. ¿Quién era este santo de la batalla? El rostro de Aben Abyss Sainte se puso rojo gradualmente, pero su corazón estaba perdido. Miró al misterioso Batle Sainte que todavía estaba envuelto en luz en la distancia y se volvió más curioso acerca de la identidad de este Batle Sainte. En este momento, la albóndiga que había dejado a Aben Abyss Sainte de repente se retorció y se convirtió en un hombre gato que se parecía exactamente a Aben Abyss Sainte. Y los de niebla negra se arremolinaban alrededor del gato. Sus ojos eran negros como el carbón y fríos. No se veía diferente del santo del abismo del cielo. Sin embargo, después de una cuidadosa observación, Lu Yuan descubrió que la niebla negra que rodeaba a este hombre gato recién aparecido tenía un aura un poco más malvada que el poder ordinario de la oscuridad. Además, tal vez porque había madurado antes, el aura de este hombre gato era un poco más débil que la del santo del abismo del cielo. Lu Yuan miró al hombre gato, y la oscuridad volvió a aparecer en el vacío, envolviendo al hombre gato. Al mismo tiempo, los avatares de las sombras aparecieron en la región sagrada de las sombras y usaron el poder espacial para congelar al hombre gato en su lugar. Por un momento, el hombre gato quedó inmovilizado por los cientos de avatares de las sombras. Después de refinar un gen santo a la perfección, la fuerza de Lu Yuan había mejorado bastante. Pudo controlar a un santo en el acto con sólo el poder del espacio. El Leaven Abyssaint se recuperó gradualmente. Cuando vio que la albóndiga se convertía en su apariencia, la comisura de su boca se torció. Cuando vio al hombre gato siendo suprimido por el misterioso Batle Saint, una expresión complicada apareció en su rostro. Este sabio de batalla era muy poderoso. La herida en el abdomen de Leaven Abyssaint se había curado por completo. Fue porque se le había quitado una gran cantidad de poder que parecía muy débil. Exhaló un poco y miró a Lu Yuan, diciendo. Muchas gracias. ¿Quién eres? Te debo mi vida. Si necesitas ayuda en el futuro, sólo dímelo. El cuerpo de Lu Yuan fue envuelto por el poder de la luz. Miró a Leaven Abyssaint y dijo con una voz ilusoria. De nada. Si estás mutado, será un desastre para toda la zona espacial de la nube blanca. El santo del abismo del cielo sonrió amargamente y asintió con la cabeza a Lu Yuan. Lu Yuan miró el santuario oscuro a un lado. Con un pensamiento, sus clones de sombra se convirtieron en luces flotantes y desaparecieron de donde estaban. La luz de la espada brilló y ahogó al hombre gato que era como el santo del abismo del cielo. El hombre gato que ya estaba bajo control no pudo oponer una resistencia efectiva y fue cortado en pedazos fácilmente. El dominio sagrado de la sombra se disitó, dejando todos los fragmentos en su lugar. Lu Yuan levantó la mano y el poder de la luz ardió en llamas, cubriendo los fragmentos, queriendo convertirlos en cenizas. La comisura de la boca de Aben Abyssaint se contrajo cuando vio las llamas ardientes de luz. El santo del abismo del cielo se sintió extraño cuando pensó en cómo la carne y la sangre salían de su cuerpo. Pronto, la carne se convirtió en cenizas y desapareció en el vacío. Lu Yuan sintió un aura desconocida que no era demasiado fuerte en su cuerpo. Esta aura desconocida era mucho más débil que la bestia mutada de Sain Rang que había encontrado en el bosque de la noche oscura. Sin embargo, Lu Yuan no estaba demasiado decepcionado. Después de todo, la fuerza de este hombre gato apenas había alcanzado el nivel de santo. Había una gran brecha entre él y las pocas bestias santas mutadas de antes. Además, esta cosa obviamente aún no estaba madura. Era normal que hubiera menos aura desconocida. Lu Yuan dejó de pensar en eso. Miró al santo del abismo del cielo y dijo con indiferencia. Te enviaré de vuelta. Aben Abyssaint asintió levemente y dijo. Entonces tendré que molestarte. Lu Yuan asintió. Con un pensamiento, el vacío alrededor del Aben Abyssaint fluctuó, y su cuerpo desapareció de donde estaba. En el momento siguiente, Aben Abyssaint apareció en la habitación de invitados del palacio imperial Redmaple. Miró a su alrededor en el entorno familiar, y una sonrisa de alivio apareció en su hermoso rostro. Para ser honesto, cuando Aben Abyssaint descubrió que había sido corroído por la mutación, se sintió extremadamente atormentado. Era demasiado difícil eliminar la erosión por mutación. No estaba muy confiado. Si algo le sucediera, el futuro del imperio del inframundo celestial sería muy difícil. Como una fuerza de nivel santo, el imperio de Aben Abyss tenía una enorme fuerza de campo estelar. Si moría, las fuerzas circundantes se abalanzarían sobre él como lobos hambrientos, queriendo morder un trozo de carne del imperio de Aben Abyss. Además, no era como si el imperio de Aben Abyss no tuviera razas hostiles. En ese momento, incluso la familia real estaría en gran peligro. Una de las razones por las que el santo del abismo del cielo vino aquí fue para darle una salida a la familia imperial. Después de todo, Aben Abyssaint sabía que con el talento y la fuerza de Lujuan, si no ocurría nada inesperado en el futuro, definitivamente se convertiría en un battle saint. Incluso podría haber esperanza para que se convierta en un dios de la guerra. Aunque su fuerza actual no había alcanzado su punto máximo, si algo realmente le sucediera, podría enviar a Yeye aquí en secreto y dejar que Lujuan la cuidara. Yeye era el descendiente más talentoso del clan Aben Abyss Catman. Junto con Lujuan, si los dos pudieran convertirse en Battle Saints, definitivamente podrían restaurar el país. Por supuesto, el santo del abismo celestial sólo conocía a Lujuan a través de Yeye. Sólo había visto a Lujuan una vez. Panda, ¿no? ¿Uno? ¿O? Había venido al planeta Daki con la esperanza de comprender a Lujuan. El intercambio de hoy le había dado a Aben Abyss Saint mucha comprensión de Lujuan, y estaba algo aliviado. Originalmente planeó confiarle Yeye a Lujuan antes de dejar a Daki, pero sólo pudo decir que no estaba destinado a morir. No esperaba que se recuperara. El Aben Abyss Saint se sentía complicado. Tenía aún más curiosidad por ese misterioso battle saint. Según lo que habían dicho Siki y los demás, el santo había matado a la bestia mutada de Saint Rang durante algún tiempo. Si realmente estaba pasando, entonces el santo ya debería haberse ido. Como todavía se estaba quedando en el planeta Daki, ¿podría ser que había algo aquí que lo atraía? ¿O? ¿Podría ser que había estado viviendo recluido en Planegreat en Lichtenment? En todo el universo, los expertos eran tan comunes como las nubes. También era posible que a algunos expertos les gustara vivir en reclusión. Aben Abyss Saint sacudió la cabeza ligeramente y dejó de pensar en eso. Para él, era una gran cosa poder deshacerse del fenómeno de la mutación. En el vacío, después de que Lujuan devolviera al santo del abismo del cielo, desapareció de donde estaba y regresó a su habitación. Después de que Lujuan y Aben Abyss Saint regresaron por un tiempo, una sombra negra apareció de repente en el área de vacío. Era un hombre apuesto que vestía una túnica verde con runas rojo sangre bordadas en los puños. Tenía la piel de color negro claro y el pelo largo de color gris claro. Después de que apareció este hombre, pasó la mirada por el área donde se habían quemado las llamas de luz. Levantó levemente las cejas y de repente desapareció de donde estaba y apareció en esa zona. El hombre de cabello gris extendió la mano y aparecieron volutas de poder de luz en el vacío. Entrecerró los ojos y murmuró para sí mismo. El poder de la luz, fue el santo de la batalla mencionado en el informe de inteligencia. No hace mucho, hubo una batalla aquí. Había un aura familiar de mutación. Parecía que había otra mutación aquí. Interesante, en ese caso, ese battle sign todavía está aquí. En este punto, el hombre de cabello gris miró al planeta azul en la distancia. Al momento siguiente, se convirtió en un rayo de luz y desapareció de donde estaba, volando hacia el planeta. Después de llegar al planeta gran iluminación, el cuerpo del hombre de cabello gris se fusionó con las sombras y llegó a una ciudad de inmediato. Se quedó en la calle y nadie se fijó en él. El hombre canoso alzó levemente las cejas y se rió en voz baja. Es un planeta muy común. Según la inteligencia, la persona más fuerte en el planeta la quiere un emperador de batalla. No había un santo de batalla. Según sus cálculos, ese santo de batalla podría ser un santo de batalla nativo. Se había estado escondiendo en el planeta y nunca había hecho un movimiento, por lo que nadie lo sabía. Por supuesto, ese santo de batalla también podría ser un sabio de batalla extranjero. Sin embargo, tal vez tiene alguna relación con este planeta, así que se detuvo aquí. El hombre de pelo gris recorrió con la mirada el área y caminó tranquilamente por la calle. Mientras caminaba, su apariencia cambió, convirtiéndose en un hombre humano muy común. —Panda, ¿no? ¿Uno? ¿O? Murmuró suavemente para sí mismo, investiguemos a ese batrilesaje primero. Si su fuerza es normal, me ocuparé de él yo mismo. Si su fuerza es fuerte, entonces veremos cómo van las cosas e informaremos a la iglesia. Pronto, el hombre canoso llegó frente a un lujoso hotel y entró. Lujuan regresó a su habitación y se acostó en la cama. Lanzó un suspiro de alivio. Originalmente, Lujuan no tenía plena confianza para lidiar con la mutación de Leaven Abyssaint. Ahora que se había ocupado de eso, Lujuan finalmente pudo dejar de lado sus preocupaciones. Él podría cultivar en paz ahora. Con el cultivo actual de Lujuan, incluso si no muriera de la tierra de origen, la Puerta de Luz tardaría más de dos semanas en repararse. Durante este periodo de tiempo, naturalmente necesitaba cultivarse bien. Por supuesto, si fueran asesinados por bestias mutadas en el nivel superior de la tierra de origen, no necesitarían considerar el problema de restaurar la Puerta de Luz. Durante estas dos semanas, Lujuan absorbió poder espiritual por la noche para refinar Lighthift. Durante el día, entrenaba con Li Qinye y Sitingyu. A veces, también entrenaba con Sitingxue y Rebeca. Después de que se eliminó la corrosión por mutación de Leaven Abyssaint, aunque el Leaven Abyssaint no se veía diferente, Lujuan aún podía ver que su estado de ánimo parecía haber mejorado mucho. Después de recorrer el Red Map le empile durante dos días, se despidió y se fue. Antes de irse, incluso invitó a Lujuan a visitar la estrella del inframundo celestial. Lujuan había obtenido las coordenadas de la estrella del inframundo celestial del santo del inframundo celestial. Con su poder espacial actual, no le tomaría mucho tiempo alcanzar la estrella del inframundo celestial. Después de todo, el gen trascendente de tipo espacial era extremadamente rápido. Incluso si Lujuan quisiera cruzar todo el campo de estrellas de la nube blanca, no necesitaría mediodía. Esto también se basó en la premisa de que Lujuan tenía un poder espiritual ilimitado. Si se tratara de otros guerreros genéticos de tipo espacial, todavía tendrían tiempo para recuperar su poder espiritual. Dos semanas después, en la capa superior de la tierra de origen, Eaven Repairing City. Con un destello de luz blanca, Lujuan, Li Qingge y Siting Yu aparecieron fuera de la habitación. Los tres se miraron y sonrieron. Li Qingge sonrió. Finalmente regresé. Voy a cultivar y terminar de usar todas esas flores reales de Jade lo antes posible. Debería poder atravesar el estado del emperador de batalla para entonces. Yo también. Siting Yu asintió. Lujuan sonrió. Entonces vayamos al dojo de artes marciales. Lujuan sacó a Li Qingge y Siting Yu del salón usando movimiento espacial y llegó frente al dojo de artes marciales. Li Qingge y Siting Yu fueron a la sala de gravedad. Lujuan estaba a punto de ir a cultivar cuando de repente pensó en algunos tesoros que habían sido subastados anteriormente. Se preguntó si habrían sido subastados. Un rastro de anticipación brilló en los ojos de Lujuan. No fue directamente a la sala de gravedad. En cambio, desapareció de donde estaba y llegó a la casa de subastas. Después de encontrar una habitación privada, Lujuan vio rápidamente la información de los artículos que se habían subastado. Se dio cuenta de que más de la mitad de los artículos se habían vendido. Estos incluían genes trascendentes de clase monarca, armamentos geno de alta calidad de rango 6 y 7, sueros genéticos y amuletos de un solo uso. En total, había más de 40 millones de cristales espirituales de nivel 8. Este era un número bastante grande. Lo que hizo que Lujuan se sintiera un poco arrepentido fue que sólo había vendido tres genes trascendentes de clase emperador. El resto aún no se había vendido. Lujuan podía entender esto. Aunque había menos canales para obtener genes trascendentes de grado monarca, aún se podían intercambiar puntos de mérito. La ventaja de los genes trascendentes de grado monarca de Lujuan era que eran asequibles. Además, usaban cristales espirituales y no eran tan difíciles de obtener como los puntos de mérito. Aún así, los que subastó fueron los que tenían habilidades decentes. Algunos de los genes trascendentes de la clase monarca común podrían ni siquiera ser subastados. Después de todo, Battle Emperor tuvo suficiente tiempo para acumular puntos de mérito y cristales espirituales. Definitivamente esperarían obtener un gen trascendente de clase monarca que fuera más adecuado para ellos. Esto estaba relacionado con su propia fuerza. Lujuan ya estaba preparado y no se sorprendió. Lo único que hizo doler el corazón de Lujuan fue que esta era la ciudad de reparación del cielo, el nivel superior de la tierra de origen, no la ciudad de la nube blanca. No había una lista de clasificación, por lo que Lujuan no podía usar la lista de clasificación para obtener el privilegio de la casa de subastas de estar libre de tarifas de intermediarios. Incluso tuvo que pagar una tarifa de intermediario por nada. La tarifa del intermediario en Aben Repairing City era mucho más barata que en los niveles inferiores, ya que sólo requería el 5% del total. Aún así, Lujuan aún tenía que pagar una tarifa de intermediario de más de 2 millones de cristales espirituales de nivel 8. Esta fue una gran suma de cristales espirituales, lo que hizo que Lujuan se sintiera extremadamente dolido. Sin embargo, esto era algo que no se podía evitar. Lujuan retiró todos los cristales espirituales. Si todos estos cristales espirituales se usaran para evolucionar la flor real de Jade, Lujuan podría evolucionar alrededor de 200 flores reales de Jade de grado santo, lo que equivalía a más de 20 millones de cristales espirituales de nivel 8. Fue casi suficiente para que Lujuan refinara la mayoría de sus genes de grado trascendente a la perfección. Lujuan pensó por un momento y compró algunos tesoros de baja calidad de la casa de subastas para evolucionar. Luego, continuó subastando y acumulando cristales espirituales. Después de eso, Lujuan regresó al salón de artes marciales y comenzó a cultivar. Si el gen trascendente del regalo de la vida fuera a ser refinado a la perfección, requeriría alrededor de 5 millones de cristales espirituales de nivel 8. Lujuan todavía necesitaba unos 4 millones. Con su velocidad de absorción de 5.000 cristales espirituales de nivel 8 por hora, podría refinarlo a la perfección en aproximadamente dos meses. En otras palabras, Lujuan podría dejar la tierra de origen sólo después de refinar el regalo de la vida a la perfección. Lujuan comenzó a cultivar en paz. En el mundo real. Ciudad fronteriza del Imperio Red Magle, Ciudad de Lenam. En la suite presidencial en el último piso del hotel más lujoso de la ciudad de Lenam, el sexto apóstol de la Orden de los Desastres Naturales estaba de pie frente a las ventanas francesas, mirando a la gente común que entraba y salía. Su rostro humano era indiferente. Justo en este momento, llamaron a la puerta. Dubé dijo con indiferencia, adelante. La puerta se abrió y entró una hermosa muchacha. Se arrodilló sobre una rodilla y dijo con expresión fanática. Señor, ya hemos investigado. La bestia mutada que mencionó parece tener una habilidad devoradora muy poderosa. En ese momento, devoró algunas ciudades grandes y fue gravemente herido por un grupo de Battle Emperor. Después de eso, nunca apareció. De nuevo. ¿Fue gravemente herido por un grupo de emperadores de batalla? Dubé miró a los peatones de abajo y murmuró para sí mismo. Entonces, se burló, el poderoso Gastón de Monoun en realidad fue gravemente herido por un grupo de Battle Emperors. ¿Acababa de nacer? La hermosa chica no dijo nada y solo bajó la cabeza. Después de que la atmósfera en la habitación quedó en silencio por un momento, Dubé entrecerró los ojos y dijo con indiferencia. Bien, ¿por qué ese Aben Abis Saint está aquí? El segundo día después de que Dubé llegara al planeta Dati, sintió la poderosa aura del Santo del Abismo del Cielo. No hizo ningún movimiento. Después de todo, su misión era solo encontrar al Battle Saint que mató al Gastón de Monoun. La Orden de Desastres Naturales tenía un archivo sobre el Santo del Abismo del Cielo. Era muy poderoso, e incluso Dubé no estaba seguro de que pudiera ganar. No lo provocaría si pudiera evitar problemas innecesarios. Sin embargo, todavía tenía curiosidad por saber por qué Aben Abis Saint aparecería en un pequeño planeta como Daki. La joven bajó la cabeza y dijo. El Santo del Abismo Celestial fue invitado por el Emperador de Batalla del Imperio del Arce Rojo a venir aquí para tratar con la Bestia Mutada. Debido a que la Bestia Mutada ya había desaparecido, el Santo del Abismo Celestial se fue poco tiempo. Después. Así que es así, la comprensión apareció en los ojos de Dubé. E. Aben Abis Saint fue originalmente invitado a lidiar con Gastón de Monoun, pero Gastón de Monoun fue asesinado por un Battle Saint desconocido, así que perdimos nuestro tiempo. Sin embargo, ¿qué Bestia Mutada era esa hace unos días? Dubé estaba un poco desconcertado. El día que llegó, había sentido el aura de una Bestia Mutada de Saint Rank. Desafortunadamente, esa Bestia Mutada era demasiado débil. Probablemente ni siquiera podría causar problemas a E. Aben Abis Saint. Era mejor dejar que se lo comiera. Incluso podría aumentar su fuerza un poco. ¿Encontraste alguna información sobre los santos ocultos en el planeta Daki? Dubé no siguió pensando en E. Aben Abis Saint y preguntó en su lugar. No. La chica negó con la cabeza levemente. Sí, no es realista encontrar un santo que nunca ha aparecido antes en tan poco tiempo. Dubé no se sorprendió. Entrecerró los ojos y pensó por un momento. Luego, miró hacia la frontera. Era el área prohibida que la gente del Imperio Red Map le llamaba Cordillera Sin Fin. Había bastantes zonas prohibidas como esta en Great Enlightenment Planet. Para Dubé, que era un sabio de la batalla, era un lugar muy común. ¿Sintió que podría provocar algunos problemas y obligar a ese sabio de batalla a salir? Por supuesto, tuvo que planear cuidadosamente para evitar ser descubierto y dificultar su escape. Dubé reveló una sonrisa. Luego, se giró para mirar a la chica con una expresión fanática y se acercó lentamente. Él sonrió y presionó su mano sobre la cabeza de la niña. Dijo con indiferencia, bien hecho, te daré otra recompensa. Volutas de luz verde aparecieron en su mano y fluyeron lentamente desde su mano hacia la cabeza de la niña. Líneas verdes aparecieron en el delicado rostro de la niña. Su expresión era un poco dolorosa y un poco feliz, y el fanatismo en su rostro se volvió aún más intenso. Un momento después, la luz verde desapareció lentamente. El aura de la niña era mucho más fuerte que antes, y era aún más extraña y malvada. La emoción apareció en sus ojos cuando dijo. Gracias señor. Adelante. Dubé sonrió levemente. Bien hecho. Podría atraerte a la secta en el futuro. Te daré la oportunidad de seguirme. Sí mi señor. La joven se levantó, hizo una reverencia y se retiró. Después de salir de la habitación, cerró la puerta con cuidado. Mirando la puerta cerrada, Dubé una vez más miró el horizonte a través de las ventanas francesas. Pensó por un momento, luego casualmente abrió el espacio y entró. Al momento siguiente, en un bosque en lo profundo de las montañas infinitas, el espacio se desgarró cuando Dubé salió. Sucedió que había un dragón demonio terrestre que tenía más de 20 metros de altura y estaba cubierto con una armadura de escamas negras que descansaba en los alrededores. Sintiendo la fluctuación espacial, de repente saltó e inclinó su cuerpo. Miró a Dubé, que había salido de la grieta espacial, con algo de vigilancia y miedo. Luego, se dio la vuelta y corrió. Su intuición le dijo que no se podía jugar con esta criatura que había salido. Dubé miró al dragón demonio terrestre que huía y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa. No lo persiguió, ni hizo ningún movimiento. Simplemente observó en silencio cómo escapaba el dragón demonio terrestre. En el momento siguiente, cerró los ojos ligeramente. Después de sentir por un momento, abrió los ojos y reveló una sonrisa. ¿Es el nivel más alto una bestia feroz de nivel emperador? Un poco débil, pero apenas. El cuerpo de Dubé desapareció de su lugar. En el nivel superior de Origin Source Grounds, el Doho. Lu Yuan se sentó con las piernas cruzadas en la sala de gravedad. Rayos de luz de hierro gris fluían a su alrededor. A su alrededor, había una magnífica y enorme sombra de engranajes que giraba y alternaba constantemente. El aura aterradora se convirtió en ondas de aire que surgieron en la sala de gravedad. Un momento después, Lu Yuan abrió los ojos y el fantasma de los engranajes apareció en sus ojos. Exhaló levemente y sintió el poder creciente en su cuerpo. Los labios de Lu Yuan se curvaron en una sonrisa. Lu Yuan ya había refinado Lifehift a la perfección. Incluso el emperador mecánico sólo había refinado más de la mitad. Esto le tomó a Lu Yuan alrededor de cuatro meses de tiempo de origen. La fuerza actual de Lu Yuan había aumentado significativamente en comparación con antes. De acuerdo con este progreso, incluso si Lu Yuan no pudiera refinar al emperador mecánico a la perfección antes de abandonar la tierra de origen, podría refinarlo a la perfección en unos pocos días la próxima vez. En ese momento, podría haber esperanza para él de refinar el caminante espacial a la perfección también. Lu Yuan estaba naturalmente muy satisfecho con este progreso de cultivo. Bueno, tal vez tenía que prepararse para regresar a Ciudad Nube Blanca y tomar la recompensa de la lista de clasificación del emperador, para no llegar demasiado tarde. En este momento, Lu Yuan se detuvo y sacó su cristal de comunicación. El cristal de comunicación brilló con luz blanca. Después de que Lu Yuan contestara, la cara bonita de Li Qingye apareció en el cristal. Lu Yuan estaba a punto de hablar cuando Li Qingye dijo con ansiedad. Hermano Yuan, algo sucedió nuevamente. Salga rápidamente. Lu Yuan. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Por qué están sucediendo tantas cosas recientemente? Lu Yuan se levantó y preguntó con curiosidad. ¿Qué pasó? Li Qingye dijo. No sé por qué, pero ha habido hordas de monstruos en muchas áreas restringidas. También ha habido hordas de monstruos en las montañas sin fin y en la grieta de la llama helada en la frontera de nuestro imperio del Arce Rojo. Necesitamos expertos. Para reprimirlos. Lu Yuan frunció el ceño ligeramente. ¿Otra marea de bestias? Con respecto a la cordillera interminable y el valle del rift de la llama helada, el plan original de Lu Yuan era cerrar las dos grietas espaciales en la cordillera después de que se abrió paso hacia el reino del emperador de la batalla. De esta manera, no entrarían más bestias feroces en el planeta Daki, y las dos áreas prohibidas ya no existirían. En cuanto a algunas de las bestias feroces que originalmente quedaron atrás, después de todo, el nivel más alto era sólo una bestia feroz de nivel emperador. No representaban una gran amenaza para Lu Yuan. Era mejor dárselos a los guerreros genéticos del imperio Red Maple como campos de entrenamiento. No tenía la intención de destruirlos a todos a la vez. Sin embargo, lo que Lu Yuan no esperaba era que ahora hubiera una marea de bestias. Entiendo. Saldré ahora. Lu Yuan salió de la sala de gravedad y salió de la sala de entrenamiento. Pronto, Li Qingye y Sitingyu también se fueron. Vamos. La situación parece ser un poco peligrosa. La expresión de Sitingyu era grave. Lu Yuan asintió y usó el movimiento espacial con los dos, desapareciendo del lugar. Después de que los tres llegaron a la sala de escape, pagaron los cristales espirituales y usaron la sala de escape para escapar del nivel superior de la Tierra de origen. Con un destello de luz blanca, Lu Yuan regresó al dormitorio del Genius Camp. Tan pronto como apareció Lu Yuan, escuchó el sonido de la puerta abriéndose y pasos que venían del exterior. Lu Yuan abrió la puerta y vio a Yamping saliendo. Debido a que Mac también se había graduado, sólo él y Lu Yuan vivían en todo el dormitorio. Cuando Yamping vio a Lu Yuan, sus ojos se iluminaron y dijo. Hermano Yuan, ¿tú también saliste? Escuché de la escuela que hay una marea de bestias en la frontera nuevamente. Al igual que hace unos años, emitieron una misión especial para que resistamos la marea de bestias. ¿Quieres ir? Lu Yuan sonrió. Yo también quiero ir, pero no iré contigo. Ten cuidado cuando llegue el momento. Mientras hablaba, Lu Yuan pensó por un momento y sacó un amuleto de jade blanco. Se lo entregó a Yamping y dijo con una sonrisa. Este es un amuleto de un solo uso. Pero después de usarlo, puedes convocar a un gigante de llamas de nivel emperador. Si es realmente peligroso, sólo úsalo. Lu Yuan y Yamping habían sido amigos durante más de tres años. Naturalmente, no quería que le pasara nada a Yamping. Con el cultivo actual de Yamping, como máximo podría resistir la marea de bestias en el medio de la línea de defensa. La fuerza del gigante de llamas de nivel emperador fue suficiente para que él sobreviviera. Yamping se quedó atónito por un momento y no reaccionó por un momento. Un momento después, abrió mucho los ojos y miró el talismán que Lu Yuan le entregó confundido. Emperador, gigante de llamas de nivel emperador. La voz de Yamping temblaba. Lu Yuan sonrió y asintió. Yamping guardó silencio por un momento. Luego, tomó el talismán con una expresión conmovida y dijo. Hermano Yuan, no diré nada más. Me temo que mi fuerza es muy débil a tus ojos. Sin embargo, si hay algo que necesites que haga en el futuro, solo dímelo. Lu Yuan sonrió. Está bien, entiendo. Ve. Con la premisa de protegerte, resiste más mareas de bestias. Sí entiendo. Yamping asintió vigorosamente. Yamping corrió escaleras abajo y salió del dormitorio. Después de que Yamping se fue, Lu Yuan dio un paso adelante y desapareció. Al momento siguiente, Lu Yuan apareció frente al dormitorio de Sitingyu. Justo cuando estaba a punto de llamar a la puerta, la puerta se abrió. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Sitingyu preguntó. Acabo de recordarle a Yamping. Al escuchar esto, Sitingyu asintió levemente y no dijo nada más. Lu Yuan pensó en algo y dijo. La escuela todavía va a emitir una misión esta vez. ¿Los maestros también van a ir? Sitingyu asintió. Sí, me voy. Recibí un aviso de que Odyu liderará el equipo. Habrá muchos instructores que estarán allí para ayudar. Tenemos que ir con ellos. Lu Yuan asintió levemente y preguntó. ¿Qué pasa con la hermana Kinge? La marea bestia esta vez es incluso más grave que la última vez. Los vigilantes nocturnos e incluso los guardias de Arce enviarán gente. Los Kinge también estarán allí. Se reunirán con nosotros más tarde. Lu Yuan se iluminó. Sitingyu miró a Lu Yuan y se rió entre dientes. Ahora lo recuerdo. Eres un anciano honorario de los vigilantes nocturnos. Lu Yuan sonrió y dijo. Después de que apareció esa bestia mutada de nivel santo, no hubo fenómenos mutados problemáticos en nuestro imperio Red Maple. Como anciano honorario, no tenía nada que hacer. Por cierto, no sé dónde está él. Las bestias mutadas que fueron robadas por esa persona misteriosa se fueron. Todavía no las he encontrado. El cuartel general de los vigilantes nocturnos había enviado personas especialmente para buscar las criaturas mutadas robadas. Lu Yuan también les estaba prestando atención, pero más tarde se dio cuenta de que esas criaturas mutadas nunca habían vuelto a aparecer, por lo que Lu Yuan se rindió gradualmente. Sospechaba que la aparición de la bestia mutada de Saint-Tier tenía algo que ver con esas criaturas mutadas. De lo contrario, Lu Yuan no estaba seguro de por qué el hombre-elfo robó el objeto mutado. Es bueno para la gente común que haya menos mutaciones. Espero que el fenómeno de la mutación nunca aparezca. Si Ting-Yuk dijo suavemente. Lu Yuan también asintió con la cabeza. Sin embargo, Lu Yuan también sabía que a medida que el espacio se volviera inestable, el fenómeno de la mutación probablemente aumentaría. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o una donación en Paypal o con un super gracias en el icono del corazón de la barra de Youtube, les agradece SQ Novelas Ligeras.